El delito es asociación ilícita, el primer lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de un caso que es bastante conocido acá en Argentina, quizás que en otros países no. Pero creo que en general pasamos todos por lo mismo. Entonces va a estar buena la charla con Julieta. Julieta es una sobreviviente, fue captada junto a toda su familia por una organización constitutiva de índole cristiana, en la cual terminaron viendo su pasar económico arruinado, sus vidas totalmente coercionadas. Los hacían trabajar sin paga alguna, vivieron en un lugar reducido. Y bueno, ella junto a su hermana y su familia tuvieron el valor de denunciar. Más que nada ella, a nuestra red, ya desde el año 2013 nos llegaban denuncias con respecto a esta organización. Pero el problema que teníamos era que no había víctimas que querían denunciar. Entonces realmente se complica bastante cuando no hay víctimas que se atrevan a denunciar. A ver, ya en un ratito la tenemos. Entonces lo que nosotros tuvimos que hacer es ir haciendo un trabajo de campo hasta que apareció Juli que se animó a denunciar. Ahora en un ratito ya la vamos a tener conectada por Google Met. Así que está bueno escucharla a ella y conocer el caso porque hay muchas de estas organizaciones constitutivas que se manejan igual, que terminan explotando y sometiendo laboralmente a sus adeptos, que es básicamente la trata de personas. Durante muchos años desde nuestra red impulsé que estos organismos vean la problemática desde la trata de personas. Me costó mucho, pero hoy en día afortunadamente acá en Argentina los organismos dedicados como la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, que es la PROTEX, ya conocen la problemática y realmente no tiene dudas que era como decíamos nosotros. Muchas veces se plantea que hay un gris por el tema de la libertad de culto. Y lo que nosotros decimos es que no hay grises. Hay blanco o negro. Entonces, o son cultos de bien que ayudan a la comunidad o son organizaciones coercitivas que han sido creadas con fines que no son exclusivamente de ayudar al prójimo. Y en estos casos se enmarcan estas organizaciones que captan a personas en situación de vulnerabilidad para explotarlos laboralmente. Incluso hay muchos que los explotan sexualmente. Y la realidad es que más allá del daño económico, el sometimiento, la coerción psicológica, conlleva otras cuestiones de fondo. Entonces, va a estar bueno escucharla a ella porque pareciera como que hay una delgada línea cuando no lo hay. Y Julieta lo vio en carne propia. Muchos años se estuvo para denunciar porque realmente es muy difícil enfrentarse a organizaciones tan grandes y peligrosas. Pero Julieta, siendo solo una chica y con mucho coraje, se atrevió a denunciarlo. Y afortunadamente, detrás de ella, otras víctimas tomaron coraje cuando la vieron a ella y también fueron a la justicia y denunciaron lo que habían vivido. Bueno, Juli, le estaba contando a la gente del caso de Filadelfia y del valor que tuviste que tener para denunciarlos. También le contaba que desde el 2013 yo ya venía teniendo mensajes a nuestra red de otras víctimas. A nuestra red siempre llega la gente en una primera instancia que realmente no sabe qué hacer. Y cuando nosotros le decimos la verdad de lo que hay que hacer, muchas veces la gente decide no hacer nada porque trato de serle sincero a las víctimas y decirle Mirá, te estás metiendo en un baile importante, entonces está bueno que sepan con lo que se van a enfrentar. Entonces, muchas veces nos cuesta que las víctimas denuncien. En tu caso, no tuviste problema y le diste para adelante. Me gustaría que les cuentes a la gente qué edad tenías cuando comenzaste, cómo fue que captaron a tu familia. Bueno, en principio, buenas noches. Yo fui víctima de lo que es el Templo Filadelfia, una organización que su pantalla era una iglesia evangélica. Mi familia en realidad empieza a ser captada a partir del año 2000 y termina por último y por concluir el plan de todas estas personas hacia mi familia. En el 2001, cuando ya estaba todo el país perdido en una crisis económica inmensa, que más de uno se debe acordar, En el 2001 ya estábamos familia completa viviendo en lo que es la iglesia Filadelfia, que tenía la particularidad de acoger personas que necesitaban un hogar o contención o familias que les faltaban o un padre o una madre. Entonces, en el 2001 ya estábamos mi mamá y mis seis hermanos, somos siete, viviendo en la iglesia Filadelfia. Yo tenía ocho años cuando empiezo a vivir ahí. Tenía siete cuando mis hermanos empiezan a ser captados, o sea, cuando empiezan a ir a vivir a Filadelfia. Pero ya conocíamos la congregación desde que yo tenía cuatro años, así que imagínense el trabajo de amiga que venían haciendo. Cuando vos decís que se fueron a vivir, ¿cómo era el lugar? ¿Qué era? ¿Un hogar para niños? ¿Cómo era? Si la gente lo sabe. No, 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 no. No era un hogar para niños. Era una iglesia que tenía un discipulado. O sea, como Jesús tenía a sus discípulos, esta iglesia también conseguía, te convencía de que ibas a ser un discípulo de Dios. Entonces, era un edificio con habitaciones que tenía chicos de once a veinte años viviendo en un discipulado, que era negarse a las cosas mundanas, o que era negarse a una vida normal de un niño de once años en adelante, para vivir según las doctrinas de Filadelfia, que era tener una vida consagrada a Dios, una vida entregada a Dios. Muchos de estos chicos tenían a sus familias ya metidas adentro de Filadelfia. Muchos de estos otros chicos no habían sus familias, pero sí habían logrado convencer a sus familias que estaban en situaciones también bastante complicadas o vulnerables por fuera de Filadelfia, y lograban que estas familias se entreguen a sus hijos porque supuestamente iban a tener una mejor calidad de vida, que es lo que a mi mamá les habían ofrecido. Nosotros estábamos en una situación bastante complicada, mi mamá estaba en una situación bastante complicada, creo que toda Argentina en ese momento estaba en una situación complicada, pero vivíamos en una villa, era bastante complicada la situación. Pero bueno, nada, la convence la mi mamá de que íbamos a tener una mejor calidad de vida, que no nos iba a faltar nada, de que venda la casa tranquilamente, que ellos nos iban a dar un lugar donde vivir, en donde íbamos a tener nuestras comodidades. Estuve con promesas así, que ante una situación que jugaron muchos factores en contra, en contra de mi mamá, mi mamá estaba en una situación desesperadísima, decidí hacerle caso a estas personas, perdón a un gatito sin sombras de él. Siempre hay alguno, yo por eso cierro la puerta y los dejo todos del otro lado, dañando la puerta, a veces me tengo que levantar porque me están gritando ahí, ¡miau, miau! Si no, esto es un desastre, si la encierro. Y bueno, logran convencer a mi mamá, la fe que mi mamá tenía en Dios, las líderes de Filadelfia eran escogidas por Dios, siervas y profetas, o sea, ellas tenían un título supuestamente de profetas, en donde Dios hablaba a través de ellas, palabra de ellas, palabra de Dios. Entonces jugaron todas esas cosas a favor de ellos y en contra de mi mamá, jugó la miseria, jugó la pobreza, jugó la situación económica y política del país, jugó la fe que tenía vieja en la creencia religiosa y en estas personas especificamente que supuestamente tenían la verdad y su religión era la verdad, como muchas otras organizaciones o iglesias o religiones. Así que, bueno, nada, empiezan con esta situación de promesas en donde íbamos a estar mejor. Fos a Pinozo, mis hermanos que tenían en ese entonces 16 y 17 años, dos armellizos y una era mi hermana Magdalena, pasan a vivir a Filadelfia y pasan a vivir bajo órdenes de Adriana. Adriana era como, era una de las líderes, era la segunda líder, pero era como la madre del discipulado, o sea, era la que se encargaba de toda la tarea de ordenar a los chicos, organizarlos, dirigir dónde iban a vivir y todas esas cosas. Yo cuando voy a vivir a Filadelfia con mi mamá y mis otros cuatro hermanos, yo tenía ya ocho años, he ido al colegio, y espérame un segundo. Lu, ¿me la sacaste ya por ti? Perdón. No me voy a dejar seguir la... No le pongamos un cintazo, si no me van a decir maltrata ni mal. No, no, no. Pero... Pero ahí te dan ganas de decir, pero salí de ahí. Sí, no, sí, está bastante intensa. Bueno, yo tenía ya ocho años cuando mi mamá pasa a vivir bajo las órdenes de Filadelfia, y era como que firmabas un contrato a ciegas, ¿viste? O sea, un contrato que tenía mucha letra chica, en donde te pintaban algo y te ofrecían algo a tus pies, que lo estabas necesitando, y después resulta ser que no, y te salían con que, bueno, vos aceptaste vivir acá. Y como que no te quedaba otra, ¿viste? Yo te digo la verdad que cuando yo entré con ocho años, muchas veces lo cuento, y digo, para... Hago una aclaración de que en mí no van a encontrar una víctima que llora y se revictimiza contando este relato, es que si siempre hay que llorar, no va a ser en esta ocasión, y no voy a ser yo. No es algo que hoy en día me cause a llorar, cuando lo cuento. Pero muchas veces yo le digo, yo conocí lo que era el agua caliente en Filadelfia, conocí un artefacto que le calentaba el agua como un termotanque en Filadelfia, conocí lo que eran calles asfaltadas cuando yo vivía en Filadelfia, porque eran cosas a las que yo no tenía acceso. Yo no tenía acceso a una vida digna, yo no tenía acceso a educación, a salud, a nada antes que Filadelfia. Y después de Filadelfia tampoco, a partir de Filadelfia tampoco tuve acceso a eso. Si bien me lo habían prometido y le habían prometido a mi mamá, tampoco tuve acceso a eso. Entonces es como que cuando yo tenía ocho años, me sentía feliz de pertenecer a algo. O sea, me sentía feliz de pertenecer a Filadelfia y de que Dios me iba a armar porque yo estaba en Filadelfia y sentía que me querían y que estaba en una familia. Sentía esa contención que no tenía, en donde vivía, que era en una villa totalmente desprotegida. Entonces siempre como que hago esta aclaración de que en su principio Filadelfia fue mejor de la miserable que tenía. O sea, yo no venía de una vida de lujos y de una infancia súper feliz. Pero después con el tiempo me fui dando cuenta que Filadelfia tampoco fue una infancia feliz, sino que fue una vida de más sufrimiento, camuflada de un servicio a un dios bondadoso. Después con el tiempo me doy cuenta de que ese dios parecía complacerse del sufrimiento y del maltrato hacia nosotros. O sea, que sufríamos nosotros. Es que en realidad igual eras muy chiquita. Vos pensás que por ahí estaban mejor. Quizás que en un primer comienzo les dieron algo que no tenían en ese momento, pero quizás que en uno o dos años, quizás que tu familia por su cuenta podría haber progresado también. Tal cual, sí. Son cosas que no se saben. O sea, son cosas para analizar donde no sabes si vamos a estar mejor o peor. O sea, que ustedes le hicieron vender la casa y vos con tus siete hermanitos y tus padres fueran a vivir a Filadelfia o solo ustedes, los niños? No, mi mamá y mis hermanos y yo. O sea, mi papá no existía, mi núcleo familiar no existía. Hace un tiempo que había... ¿Y cómo era el lugar que le dieron para vivir? Filadelfia cuenta con muchas propiedades y en San Justo, en donde yo fui a vivir, que era la sede principal. Tenía hoy en día, yo cuento, y en un río de tres cuadras tenía siete propiedades, que eran edificios de tres, cuatro pisos cada domicilio. Domicilio. Como pensiones. Sí, sí, sí. Mis hermanos fueron a vivir a uno de los domicilios que estaba sobre la calle Centenera, que ahí funcionaba el discipulado, donde eran dormitorios, donde había camas cuchetas y que compartían dormitorios con otros chicos y estaban separados los... el sexo femenino y el sexo masculino. Algunos chicos sí tenían cama, otros chicos dormían en un colchón en el piso. Con mi mamá y mis otros tres hermanos, que eran más grandes que yo, pero éramos como los más chicos de la familia, nos fuimos a ir a lo que era la calle Anchoris, que también funcionaba, estaba un edificio, donde también tenían otras familias, algunas que eran con más cantidad de hijos, otras con menos cantidad de hijos, pero había otras familias. Y era solamente un departamento, era un edificio grande, que accedías por una escalera, en un segundo piso, un departamento donde entraba una cama de dos plazas, un ropeo, no teníamos nada más que eso. Y ahí dormían mis tres hermanas, mi vieja y yo, o sea, en un estado de hacinamiento total, donde había solamente dos baños que compartíamos con otras familias y con una fábrica de panificados que funcionaba en ese domicilio. En ese domicilio funcionaba una fábrica donde había personas trabajando haciendo panificados y compartíamos el baño entre 20 personas al día más o menos, contando entre los miembros de otras familias y los que trabajaban en la panificadora. Y había una cocina que también la compartíamos con otras familias que siempre nos terminábamos peleando para ver quién nos hizo primero la sobranalla. Sí, 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 es tremendo. O sea, yo me río de esto porque llevo lo que es la inocencia. O sea, había una vecina que se apuraba en poner ella primero el agua para los fríos o el agua para la tecocida y con mis hermanas tal vez nos sacábamos un moco y se lo poníamos. Entonces, esa situación macabra de solamente haber una cocina, yo hoy en día me la acuerdo como una anécdota una anécdota chistosa de el moco que le poníamos a la comida de la vecina, ¿viste? Y para nosotros la mala era la vecina que se ocupaba primero la hornalla y no era mala Adriana, ¿viste? Que nos tenía en esa situación. Entonces, hay ciertas cosas que tal vez uno dice guau, pero qué macabro, qué triste. Y tal vez me ves a mí cagándome la risa pero porque estuvo disfrazado de infancia y de inocencia. Y te hago una pregunta, el dinero de la propiedad que le hicieron vender a tu mamá, ¿dónde fue a parar? Porque a todos le ofrecían lo mismo, vení que te vamos a acoger, te vamos a ayudar y lo poco que tenés ¿qué hacían con eso que le quitaban? Se lo tenías que ofrendar a la iglesia que esa ofrenda iba a manos de Adriana que era la persona que nos recibía a nosotros. Como muchas organizaciones hacen, que te dicen vendé lo que tenés, vení que acá vas a estar mejor y después se encuentran viviendo en un dos por dos todos amontonados. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y ahí comenzó mi vida, o sea, yo ya sabía muy bien que el servicio a Dios ahí era la venta de un volante de pan porque mis hermanos ya lo hacían desde un año antes, yo hacía un año antes que no veía, o sea, ¿y cómo es que le llegaban a decir que, digamos, ser explotado laboralmente era servirle a Dios? Es que se vendían como el combo completo, ¿viste? Bueno, vos vas a vivir acá, no te va a faltar nada porque es la casa de Dios y en la casa de Dios nunca falta nada porque Dios siempre va y da en abundancia todo el verso bíblico. Pero acá hay un servicio a Dios y ese servicio consiste en que vos tenés que trabajar para la casa de Dios. Vos tenés que salir y esforzarte y Dios siempre te va a pedir que te esfuerces porque es lo mejor, porque va a ser para bendición para tu vida y esa es la manera de agradar a Dios. Y en realidad tendríamos que sacar la palabra Dios por ¿el nombre de quién? De Eva y de Adriana. De Eva y de Adriana, sí, sí, sí. Tenía esta organización tenía dos líderes que era Adriana y Eva, yo siempre hablo de Adriana porque nosotros éramos del grupo de Adriana, cada una de ellas tenía un grupo, había gente que le pertenecía porque éramos pertenencia, gente que le pertenecía a Eva y gente que le pertenecía a Adriana. En algunas cosas una no se podía meter con el bando de la otra y en otras siempre trabajaban en conjunto ellas dos. La preocupación es esto, por ejemplo, nosotros con el viejo también, pensando le pusimos la quinta a nombre de la se fue a la casa esta de María Plata a nombre de la yo vendí y con esa plata compré el departamento a nombre de la yo quiero vender eso y lo que yo compré a nombre de yo quiero ponerle esto a nombre de claro hola que tal bien bien acá tomando mate estuvo lindo el culto dirigió lindo la comadre estuvo bien un bolivianito no sé mire no le entendía muy bien lo que me hablaba pero dice parecería que él se congregaba en un lado pero ahora vino a trabajar acá y no quería dejar su diezmo y bueno yo le dije bueno está bien así que le digo a yo a la hermana le digo porque dio el diezmo porque es nuevito y qué sé yo por ahí otra iglesia y bueno así que vienen de otro lado y quieren dejar bueno que ven claro no sé si volverá pero bien bolivianito era bien bueno que tenían un vínculo familiar entre ellos sí sí eran sobrina y tía Eva era tía de Adriana y Adriana bueno era sobrina de ella pero Adriana era hija de la hermana de Eva que estas dos hermanas y la mamá de Adriana perdón se me hagan un lío ahí pero eran dos hermanas Eva y Luz que fundaron Filadelfia a la hora de morir Luz a su lugar a Adriana o sea que las fundadoras son mujeres las fundadoras son mujeres porque es algo es medio típico por lo general suelen ser hombres los fundadores suelen ser hombres pero estas tenían una particular que eran la particularidad de que eran mujeres totalmente machistas fomentando un sistema totalmente machista y patriarcal o sea por más que eran mujeres trataban tan mal a las mujeres como las solían tratar los hombres o como antes la sociedad también lo lo impulsaba imagínate que hay personas que comentaban que y esto también lo han comentado mis hermanos de que los hombres podían comer a las mujeres o sea a las mujeres le dan un plato de comida y a los varones servile dos si no alcanza para todos fíjate que alcanza primero para los varones y después que las chicas salen tomando mate o tomando mate cocido entonces era como un sistema bastante patriarcal y bastante machista y lo peor de todo que después las pobres víctimas lo adoptan como algo válido si tal cual tal cual a fe de que se lo marcaban bastante bien de que el hombre tenía más valor por el hecho de que el hombre podía trabajar más y soportar más peso entonces adrenalina decían no porque ellos trabajan más servirle más comida o alimentarlos mejor como si fueran animalitos si o que los varones tengan cama para todos y las chicas se duerman en el piso de esa manera de esa manera sí y no no lo disimulaban de ninguna manera entonces eso así como dijiste vos que es atípico es atípico que eran mujeres comportándose de esa manera y sometiendo a otras mujeres a unas bajezas increíbles así que bueno nada o sea ya vivir ahí era aceptar que había un servicio que era la venta ambulante de pan y que aparte de que no eras no es que iban a empezar con vos o sea esto ya venía de hasta años y ya tenías a 608 familias viviendo de esta manera con total normalidad que no era raro no era raro o sea no era íbamos a ser los únicos o sea ya había un montón de gente que estaba haciendo lo mismo así que que bueno mis hermanos empezaron a trabajar desde el día 1 mi vieja también el día siguiente ya empezó con el trabajo pero tus hermanitos no eran chiquititos no tenían tu edad más o menos no eran adolescentes eran la más chica eran menores de edad eran menores de edad y los hacían trabajar todos los demás eran más grandes o sea la que está antes que yo ya tenía 12 años y los más grandes eran 16 17 años bueno pará pero me está diciendo que eran grandes pero eran todos menores de edad eran menores de edad pero eran adolescentes o sea no eran tan chiquitos como yo y no eran más chiquitos que yo eran chicos y eran chicos eran niños y eran niños pero no estamos hablando de niños menores que yo porque yo soy la más chica en lo que es mi familia había chicos más chicos sí pero no eran mis hermanos pará y a todos los chicos los hacían trabajar a los niños también sí 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 a partir de los 11 años ya tenía edad para empezar a trabajar yo empecé a trabajar con 11 años eso es algo que también hoy en día salteando muchísimos escalones hoy en día en lo que es la causa me llama muchísimo la atención que no hagan mucho que no hagan casi nada capié en lo que es el trabajo infantil o sea si hablan en la causa ¿no hacen capié sobre esto? no hablan mucho sobre lo que es la explotación laboral pero no lo que es la explotación laboral a menores o sea cuando vos decís ché nos estamos saltando algo o sea ¿qué onda? porque para mí ¿sabes lo que hacen a veces en la justicia? es agarrar lo más grave entonces dicen bueno ahí trata a personas y trata a personas y lo toman a nivel general no le importa que en la causa figure cuán malos eran si había niños ya viendo que la tipificación penal es la misma por ahí dicen bueno no importa pero para nosotros las víctimas es importante porque cuando esté la sentencia va a hablar de eso también pero si no lo nombran no le dan importancia y para mí es importante lo que estás contando que había niños y los explotaban laboralmente también tal cual sí a ver hablando ya a palabras mayores en lo que es un resarcimiento económico que es a lo que yo apunto a una justicia acompañada de un resarcimiento económico y una reparación económica yo no sé si me vale a mí lo mismo un salario mínimo vital inmóvil ¿te puede cuantificar igual un salario mínimo vital inmóvil de un adulto que entra en todas las de la ley a que en un menor de 11 años? no, para nada igual manera yo quiero aclarar algo la mayoría de los sobrevivientes cuando inician una acción legal es porque lo hacen porque hay una herida que no ha cerrado porque se dan cuenta que fueron abusados que fueron vulnerados sus derechos por lo general no suelen pensar en el tema de resarcimiento económico la realidad que lo que menos piensa una víctima es en recibir el dinero a cambio pero yo cuando tengo que decirle y asesorar a las víctimas le digo ¿sabes qué? no, pensan en el resarcimiento económico ¿por qué? porque el dinero ese te corresponde y segundo que es mejor que ese dinero esté en tus manos que no esté en ellos o que quede por ahí dando vuelta y se lo roben entonces realmente el daño debe ser compensado con dinero porque el dinero que ha gastado Julieta y los demás sobrevivientes en un psicólogo en todo el daño e inclusive ustedes eran menor de edad no podían tener ni aportes pero por ejemplo hay otras víctimas que eran mayores que ni siquiera han tenido aportes jubilatorios y demás que le va a repercutir en su futuro entonces cuando hablamos de víctima y el daño y demás realmente tenemos que hablar de reparar los daños en todo sentido y nosotros hemos hecho un trabajo con el comité de lucha contra el atrate y prote y demás y también poniendo estos temas en el tapete porque me he cruzado con mucha gente que decía pero nosotros ayudábamos a los sobrevivientes de Filadelfia y yo después hablaba con Julieta y me decía Pablo a mí no me ayuda nadie a mí no me pagó nadie el psicólogo a mí nadie me pagó ni siquiera el boleto para ir a la fiscalía entonces vos escuchás eso y te da bronca y me he cruzado con gente que era la responsable que estaba haciendo mucha campaña a través de Twitter diciendo sí nosotros encantamos autos de 500 mil dólares propiedades campo y después Julieta me decía Pablo yo tengo que pagar el psicólogo y no tengo plata o tengo que pagar mis pocos ahorros entonces hay un doble discurso lo bueno que yo estoy viendo ahora que están encaminándose a una reforma de la ley de trata en la cual van a pedir que durante el proceso ya se establezca una suma reparatoria entonces por lo menos ahí va a ser más rápido porque ustedes tienen que saber que hoy en día las víctimas no cobran nada por ahí van a juicio y lo ganan y no le pagan nada tampoco por ahí una sentencia y ¿sabes qué? no lo ven nada y me lo han contado gente que trabaja dentro de los organismos y me ha dicho mirá Pablo las víctimas terminan sin cobrar un mango encima entonces ¿dónde van esas propiedades? esos autos y esos campos que embargan y alguien se los chupa entonces la plata mejor que se den a las víctimas cuestión que hoy no sabemos dónde están yendo ese dinero que supuestamente tienen de presupuesto nacional para ayudar a las víctimas porque en todos los casos que he participado las víctimas se caen de hambre no tienen para viajar no tienen para resguardar su integridad porque encima cuando vos denunciás también te amenazan te intimidan no son resguardadas bajo ningún concepto entonces esto lo quería aclarar porque Julieta no lo va a decir porque no claramente no es el perfil de ella pero sí me gusta aclararlo a mí porque hay mucha gente que va a pensar ay pero esta piba no estar haciendo esto porque quiere plata después de un montón de años vio que hay plata entonces está bueno aclararlo que las víctimas tienen que ser reparadas económicamente y la gente que las dañó debe ir a prisión sí sí tal cual o sea yo cuando te aclaré que yo no iba a llorar o que no esperen ver una víctima quebrada en el santo es porque yo no quiero lastimar chicos soy de la justicia y quiero que me paguen por dos años que me hicieron daño y quiero que me paguen económicamente o sea yo no tengo problema en decir que que quiero mi reparación económica porque a esta gente no le tembló la voz no le tembló la mano cuando también por plata y por entidades económicas me explotaron laboralmente me sometieron a cosas que no tendría por qué haberlas vivido ni nadie ni yo ni nadie entonces así como la gente lleva 40 años sin vergüenza por querer plata yo no tengo por qué tener vergüenza de decir que yo que de hecho tu abogada te cobra el fiscal mi abogada ahora gracias a Dios yo no me cobra el juez el fiscal sí pero te va a cobrar no está trabajando gratis entonces esto hay que decirlo y por más que alguien te diga yo te ayudo tarde o temprano va a cobrar y eso sí cobran entonces como si cobran todas las víctimas que fueron las dos identificadas no van a cobrar obviamente sí mi abogada me la pagué yo un par de meses que no terminé de pagar el total que me dijo que habíamos acordado me dijo bueno Juli me dijo este caso a mí me copa y ya está te voy a acompañar hasta que termine hoy en día se sumaron mis hermanos como querellantes yo soy querellante en esta causa hoy en día se sumaron mis hermanos como querellantes en esta misma causa con la misma abogada y también o sea no nos está cobrando y ella misma dice el día de mañana si le tengo que cobrar algo le voy a cobrar al Estado o a la parte acusada pero vos no te preocupes que yo no pretendo que me sigas pagando te voy a acompañar pero me la pagué unos meses y me la tuve que dejar yo porque asistencia jurídica no conseguí en ningún lado mientras que los delincuentes tienen patrocinio gratuito también hay que aclarar que bueno con la ley nueva de víctimas de delitos federales deberían tener un patrocinio si vos lo solicitás deberían dártelo pero yo cuando he ayudado a otras víctimas nos encontramos cuando lo solicitamos que te dicen mira vos lo tenés que pedir hay que ver si te lo aprueban y cuando son delitos graves como la trata de personas te lo suelen aprobar pero cuál es el problema que no hay patrocinante o sea no tienen abogado a mí del programa primero me llamaron del programa nacional este año que después del provincial me dijeron nosotros legalmente no te podemos acompañar no podemos patrocinarte a vos y a tu familia como lo viene haciendo tu abogada y presentarnos en una querella pero sí podemos presentarnos en la fiscalía a dar conocimiento de su caso o sea dos años después ya no había sentido de que se presente un asesor legal a decir que yo era una víctima porque nada eran dos años tarde pero la verdad es que te da mucha bronca porque hay una ley de víctimas que se la pasan por el agujero de la oreja en donde dicen que hay que hay que prestar asistencias psicológicas económicas en el caso de necesitarla de educación en el caso de que la víctima no haya tenido acceso a la educación de salud y sin embargo nadie te da bola de protección y sin embargo te ofrecen encerrarte en un lugar no sé en dónde cuando vos ya venís a vivir 15 años encerrada viste te privan de tener redes sociales en el caso de acceder al sistema este de protección de testigos de víctimas y testigos te ofrecen llevarte a un lugar en donde nadie sepa dónde estás donde no vas a tener contacto con nadie solamente con la gente del programa tenés que dejar de usar redes sociales o sea viviendo encerrado a ellos te tenés que esconder vos te tenés que recluir vos vos tenés que ¿por qué no le decís che mandame a mí a seis al penal de seis a que es lo mismo? claro incluso creo que voy a tener más libertad ¿viste? sí seguro porque los reclusos tienen celular y demás es totalmente loco yo empecé con esto en el 2018 empecé sola me consigo mi abogada en el 2019 ¿puede ser en el 2016 vos me habías preguntado la primera vez? sí en el 2015 creo que fue mire todo el tiempo y todo el proceso interno que tiene que hacer una víctima para tomar el coraje y además yo cuando yo tengo guardado todo lo que hablamos y todo lo que hablo con las víctimas y tal cual lo que le dije ha sucedido o sea pero pero realmente traté de ser sincero y soy sincero porque realmente fijate en el quilombo vamos a ser sinceros fijate en el quilombo que te metiste que realmente si vos lo tenés que pensar dos veces a veces te dan para dudar porque decís che mirá en el quilombo que me metí o sea vale la pena porque salió todo adelante pero vos tuviste suerte en tu caso porque en otros casos las víctimas toman tu coraje y hacen lo que tienen que hacer y se encuentran una pared del otro lado y encima después tienen que tener la X estar recluido y estar por su propia cuenta arriesgando su vida sin que pase nada por lo menos en tu caso tuviste buenos resultados hasta hace un mes que se empezó a venir todo medio en medio gris si si tal cual yo me acuerdo que así como decís vos en el 2015 y 2016 escribí direcciones entonces manejaba un grado de ignorancia en donde tu respuesta para mí fue lo mismo que la nada porque no entendía un carajo o sea porque estaba sumida en un estado total de ignorancia y encima vos sos chica claro cuántos años tenía cuando me preguntaste ahora tengo 28 y en ese entonces o sea no sé me están fallando las matemáticas ya es un sábado las casi 12 de la noche pero sí o sea tenía 22 23 años porque salí con 23 años de ahí imagínate entré con 8 salí con 23 encima cuando me contactaste era muy poco tiempo que habías salido es que todavía no había salido cuando yo te contacté a vos bueno tomás razón cuando yo te contacté a vos era porque te vi en AM creo en el programa de Leo Montero fue la primera vez que te vi y nosotros con los que ya los pocos que quedaban de mis hermanos y mi mamá ya no dábamos más o sea y no teníamos un puto lugar a donde ir a parar no había un familiar que nos pueda recibir no teníamos guita para poder salir o sea estábamos destruidos totalmente se nos había venido abajo todo lo que era una vida y todo lo que era una realidad se nos había desmoronado todo nos habíamos dado cuenta de todo y era una situación totalmente horrible esos últimos años te juro o sea mientras vos vas dormido adentro de un sexo adentro de una organización mientras estás totalmente dormido no sufrís tanto porque es como que no no tenés conciencia no tenés noción como que estás feliz sos feliz tal cual pero cuando te das cuenta ahí empieza el albarío ¿viste? querer salir y de esa desesperación de cómo salgo a dónde voy quién me va a creer ¿y qué te hizo caer la ficha? la miseria que estábamos pasando las desigualdades era como que ellos lo tenían todo y nosotros nada vivíamos dormíamos en un colchón en un piso literal ya la esclavización la esclavitud era muy evidente era muy evidente salíamos a vender a la calle con las zapatillas totalmente rotas sin camperas pagándonos de calor en el verano y sin embargo ellos cambiaban de camioneta de alto cero kilómetros todos los años ¿viste? eran unas familias escogidas por Dios que encima de todo el clan Carranza Aguirre Carranza era Adriana y Eva era Aguirre todo el clan Carranza Aguirre se privilegiaba solamente por el solo hecho de ser una familia escogida por Dios porque nos vendían eso ellos se llamaban así de que eran las familias escogidas entonces todo lo que tenían era gracias a la bendición de Dios no la explotación laboral y vamos a aclarar que vos hay cosas que no viste que están en la causa denunciado por otros sobrevivientes que hay otros delitos muy graves que vos no los llegaste a ver encima lo que es abusos sexuales yo no lo coincide por el hecho de que no me pasó a mí y no sabía que pasaba y cuando se da de que otras personas pueden denunciar y declarar después de que todo esto ni siquiera que porque toma un rol mediático no fue una estrategia de la fiscalía porque yo a la fiscalía le presenté de la fiscalía provincial porque todo esto empezó en provincia la fiscalía provincial yo le presenté una lista inmensa de testigos o sea de chicos que estaban en la misma situación que yo que habían salido de lo mismo que yo que estaban todos de acuerdo en estar declarando o en denunciar ellos mismos también y nunca los llamaron en ese proceso de investigación que fueron los primeros seis meses nunca los llamaron a declarar esperaron a que todo esto falten los medios después de seis meses de la denuncia y a partir de ahí como para tener más impulso la fiscalía empezó a llamar a estas personas que yo había presentado y lo pone textualmente en el expediente de que gracias a la exposición en los medios se hacen eco otras víctimas ahí estoy mostrando mirá cuando le hicieron el allanamiento que a la abuelita tan linda esa le empiezan a sacar la caja con los dólares dólares pesos ahí están contando la plata mirá las cajas fuertes que tenían para que la gente vea el dinero que manejaban o sea que Julieta no está mintiendo le embargaron un montón de millones de pesos le embargaron camionetas importadas propiedades campos ahí está la abuelita creo que se va esa de un vestido sí hasta hace unos meses atrás iban un total de 23 propiedades y 20 vehículos de alta gama todo a nombre del plan Carranza Aguirre así que nada fina yo acá con un alquiler bien gracias ahí están viendo las camionetas camionetas cero kilómetro la panificadora los edificios que tienen son yo estuve ahí enfrente haciendo una nota el edificio es bastante importante mirá dólares sí sí es que sí es tremendo o sea cuando caes en la cuenta de todo lo que tienen ellos y lo que no tenés vos que es lo mínimo delito vos ahora te informaste a través de la causa o a través de otros sobrevivientes que están declarados mirá cuando yo a denunciar esto yo lo tomaba como explotación infantil laboral infantil o sea ni siquiera yo sabía que era trata de personas cuando yo termino de declarar durante cuatro horas en la fiscalía de provincia la asistente fiscal me dice yo creo que esto va a ser caracturado como trata de personas la fiscalía era una ayudantía en realidad una ayudantía de delitos conexos a la trata pero sabés yo te voy a decir algo cuando a mí me consultaron que vos me contaste todo y yo te pregunté cómo era la mano y yo te dije para mí hay una explotación laboral para mí es trata pero en ese momento que vos me consultaste no teníamos muchas causas que habían concluido con la figura de trata de personas porque la trata de personas por lo general se veía un delito de un proxeneta que capta diez chicas y las prostitutas o sea esto que nosotros hemos logrado a partir del año 2018 con otros fallos antes que el de Filadelfia que fueron conexos o sea que fueron ayudaron a que esta causa también la justicia diga sí hay trata en el caso de Mar del Plata del Pastor Hurtado en el hotel de la Escuela de Yoga de Mar del Plata hubo varias causas la causa de Dolto también en 2018 o sea como que se dio todo si quizás vos cuando me consultaste en el 2015 o 2016 hubieran hecho la denuncia quizás que no le hubiera salido tan bien como salió después mirá es algo que también muchas veces hemos hablado con mi abogada de que el delito de trata empieza a hacer un delito en realidad en nuestro país y estar penado por la ley a partir del 2008 gracias a la causa de la mamá de Marita Verón a partir del 2008 se condena lo que es la trata de personas y la trata de personas tiene varios fines no solamente el prostíbulo clandestino y las chicas que son secuestradas a la prostitución esto me parece como que es tan importante de que se sepa y de que se deduce a la gente que se informe a la gente de que la trata de personas no es una prostituta simplemente obligada es cometida a la prostituta pero tenemos que tenemos que decir que también cuando se logró la ley hubo mucha desinformación y lo trataron muy mal de hecho yo tuve un entrevisto con Susana Trimarco porque me enojé porque digamos que las campañas y demás era un montón de plata que yo la veía derrochada porque realmente la gente ¿con qué se queda en la cabeza? te van a captar te van a subir a una trafi blanca y te vas a terminar prostituyendo un cabaret del norte y la realidad que nosotros hablábamos con los abogados y decíamos no hace falta esa figura porque lo menos que van a hacer es agarrarte por la fuerza y secuestrarte no, no te hacen eso te hacen una coerción psicológica que es el espíritu de la ley de la trata de personas es eso que te sometan más que nada mentalmente y después sí físicamente pero los casos que te someten físicamente creo que hoy en día son mucho menores a lo que sucede a través de la mente porque a través de la mente pueden lograr todo lo que quieran y la captación es al 100% en cambio si a vos te someten físicamente y te están castigando la persona lo toma como un daño físico entonces es como que la persona se termina escapando y te denuncia en cambio si el sometimiento es mental es más difícil que la víctima se escape tal cual sí sí, sí aparte yo creo que en realidad juega todo en contra de que a nadie a nadie le conviene o sea hablando de los medios de quienes nos manejan a nadie le conviene que se dé información de lo que es la trata porque si no estaríamos todos ay eso trata o sea sí tal cual hubo un momento en que fueron auge como la trata también los talleres clandestinos se desbaratan a rolete los talleres clandestinos bueno pero viste ya se quedaron sin tantos talleres porque ya es tan común y no eran tantos los talleres como para estar haciendo tanto que se dieron cuenta que realmente yo le decía a Susana Trimar con mis tweets si los buscan en Twitter yo le decía ¿por qué no hablan de la causa principal de la trata de personas que son estas fábricas que actúan como cualquier figura principalmente como culto y realmente tienen a miles de personas esclavizadas no es 10 o 12 pero bueno claramente no los querían tocar porque hay que decir que todo este dinero ilícito que gana estas organizaciones con la esclavitud de sus fieles van a financiar campañas políticas van al comisario del barrio y pagan un montón de dinero que a nadie le gusta perder entonces está bueno también decir que hay una corrupción detrás y está bueno decir también que como dice Julieta detrás de toda la concientización también favorece a que otras víctimas entiendan que están siendo víctimas de un delito y denuncien el otro día yo hablaba con la gente de Protex y me decía que bueno gracias a ustedes que hicieron tanta concientización nosotros estamos haciendo un estudio especial sobre la problemática porque realmente nos encontramos con que están llamando un montón de personas denunciando organizaciones coercitivas entonces mirá que bueno que está que la gente sepa como decís vos que esto es un delito sí, sí, tal cual aparte de que incluso personas que salieron de Filadelfia cuando han ido a ofrecerles declarar o cuando las han llamado les han dicho no, yo no fui víctima de trata pero creyendo que solamente la trata terminó en la prostitución o sea la falta de información que hay a las personas comunes y corrientes y la falta de información y de empatía hacia las víctimas de no poder explicarle por qué se está llamando delito de trata de personas igual yo quiero acotar algo que las mismas personas que están abocadas a la problemática no conocen el accionar de las organizaciones coercitivas y el sometimiento mental dentro de estas organizaciones es 10.000 veces peores que a un proxeneta común que capta a chicas en situación de vulnerabilidad entonces realmente se están tratando de capacitar ahora y hay muy pocas personas que estén capacitadas dentro de lo que es la trata de personas en las organizaciones coercitivas porque la trata de personas que ven es una trata como agravada no es una trata habitual entonces realmente la figura como vos decís la mayoría no se ven como víctimas en cambio cuando es por ejemplo un tipo que capta con fines de explotación sexual como el proxeneta las chicas si se dan cuenta que están siendo víctimas de un delito pero en el caso de las organizaciones coercitivas que utilizan una amplia estas técnicas de persuasión coercitiva que las propias víctimas piensan que están siendo felices que esclavizadas y torturadas y dominadas físicamente de cualquier manera sean felices entonces si ellos le dicen che ustedes son felices si somos felices y tienen toda la espalda rota de los cintazos entonces es una problemática que es diferente y por eso están viendo de incorporarla a la ley de trata y capacitar a las autoridades eso es importante si si obvio te lo reconozco pero a verte cuando yo fui también escuché trata de personas yo salí como media espantada de que carajo porque también creía que solamente terminaba la prostitución yo me puse a buscar información en internet y al solo leer la ley de trata todo lo que encierra la trata fuera de la prostitución y fuera de lo que son la venta ilícita de órganos todo encerraba lo que yo vivía dentro de Filadelfia los matrimonios serviles que son los matrimonios arreglados funcionaban adentro de Filadelfia los traslados de personas funcionaban adentro de Filadelfia los traslados de un punto del país a otro o del exterior hacia adentro del país o de adentro hacia afuera del país es trata de personas la explotación laboral es trata de personas entonces es simplemente eso o sea brindar la información a las personas desde un lado humano desde un lado empático que no pasa que no es mucho mucho para para estudiar tampoco como para decir bueno yo siento la parte de que no entienden todo el sometimiento que uno sufre desde las organizaciones coercitivas pero dale la humanidad y la empatía me parece que no es una materia que se explica en ninguna facultad y sin embargo la tendrías que tener por el simple hecho de ser un ser humano entonces te encontrás con todo eso con la cero empatía y con que te tratan de que tú eres un ignorante y ni siquiera se ponen a querer explicar algo eso no sucede cuando vas a denunciar es muy cruel una vez que vas a denunciar es muy cruel lo que vivís porque el sistema judicial es muy frío y no pretendo que vengan y me solucionen todos mis problemas o me den un caso de media anche de daño vamos para adelante ¿te creyeron apenas puestos a denunciar? no estuve dos días intentando denunciar ¿dos días? porque decía de denunciar en una comisaría la comisaría de San Justo que no sé qué número es pero que está en el centro de San Justo y bueno viste que los policías son un caso o sea si los fiscales o las personas que están en un rango más arriba muchas veces bueno que se capaciten los policías necesitan no sé nacer de nuevo y volver a elegir la profesión un poco más armada ojo no quiero generalizar seguramente hay gente buena haciendo el laburo y haciéndolo bien pero a mí no me tocó o sea a mí no me tocó yo hablo muy particularmente o sea cuando hablo de religión no hablo encerrando a todos solamente hablo de mí de lo que soy y cuando hablo de pastores hablo de los que a mí me tocó si sirve de reflejo para otra persona bien y si me vas a decir ay no mi pastor es muy bueno a mí me regaló esto bueno bien por vos no voy a felicitar a una persona por ser buena persona estuve dos días ¿qué te dijeron la primera vez que fuiste? no entendía no un carajo no entendía no un carajo me mandaron al ministerio de trabajo porque dijeron que había pasado había pasado dentro de un ámbito laboral que que lo vayan a denunciar al ministerio de trabajo fui al ministerio de trabajo ay no me dieron un 0800 para denunciar y me dieron la dirección medio ahí por debajo del escritorio la señora armó un papelito como que tiene un arreglo en un estudio de abogados laborales ay no te puedo creer encima carancho me lo dio así escondiditas viste me dijo una vez que llamás al 0800 anda a esta dirección y ahí te van a ayudar bueno no llamé al 0800 me fui directamente al estudio de abogados que estaba ahí a cinco cuadras le explico toda la situación a la secretaria del abogado y la secretaria va le lleva la información al abogado y vuelve y me dice mirá ya pasaron más de dos años porque o sea yo me fui en el 2016 y ya la denuncia quise tener en el 2018 o sea ya había pasado dos años y meses ahora me acuerdo pará vos me contaste esto y yo te dije no ese abogado es un boludo no es nada te lo dije así ahora me acuerdo ya la ley laboral no te ampara porque ya pasaron más de dos años entonces yo le digo no pero vos no me estás entendiendo yo no solamente quiero denunciar lo que me pasó a mí y vas a este domicilio esto sigue pasando no es que me pasó a mí y ya se terminó bueno pasó salí de ahí pará y lo peor es que vos después me escribías a mí y yo te decía no pero no te puede ser era como una pelota me dicen una cosa en un lado otro en el otro o sea ahora yo entiendo me pongo de tu lugar y decía claro vos ibas a una voz y te decía esto y ibas a la policía y te decía no es un tema laboral entonces después me decías a mí che me dijeron que es un tema laboral y yo te decía están locos y vos estabas de acá para allá sí qué bajón claro y bueno nada cuando vuelvo a mi casa escucho un audio de un chico que estaba en la misma situación que yo que había salido de Filadelfia que su familia seguía parte de su familia seguía viviendo en Filadelfia su mamá había fallecido dentro de Filadelfia y él logró salir con la ayuda de su mamá y contó toda la historia de su vida que era era la misma que la mía ella no la conocía porque te aíslan totalmente en que vos no sabés qué le está pasando al de al lado o qué le pasó o cómo llegó y cuando este chico comenta su situación y cómo llegó a Filadelfia y todo lo que le pasó yo volví a revivir todo lo mío con mi familia y yo dije bueno no de alguna forma me tienen que tomar la denuncia agarré agarré la compu en mi casa hice un escrito y me presenté al día siguiente de vuelta a la misma comisaría a la misma comisaría con un escrito también la chica de vuelta ida y vuelta entre su superior y yo llevando y trayendo información hasta que en un momento yo le dije yo por favor le digo yo que me atienda la persona que te está mandando a darme esta información o que me diga por qué no me quiere tomar la denuncia me hacen esperar un rato me atiende un oficial le desmarra su apellido parecía que era un policía gordo no es por discriminar ni nada pero no pero ahí ves el tema de la preparación también tal cual yo le entrego mi denuncia escrita mi papelito y en donde con mis palabras en ese entonces le comentaba más o menos todo lo sucedido como a raíz de una promesa de vivir mejor o de estar en una mejor posición en el cielo creo que lo que le puse explota laboralmente hay trabajo infantil creo que dentro de mi ignorancia en ese entonces nombré los delitos que ya creía que eran el maltrato físico maltrato psicológico tema de explotación trabajo infantil y bueno y este hombre le dice que bueno me dice yo te puedo llegar a tomar la denuncia me dice pero vos tenés pruebas de todo esto el fiscal va a hacer la investigación pero si vos tenés pruebas para prestar esto va a tener ganar tú no tienes un documento de la casa que vendió y yo le digo no señor no hay nada le digo yo no hay nada porque esta gente no te da nada te saca te saca pero yo necesito que me atendan que no sé qué y me dice pero si yo voy a este domicilio me atiende esa señora que vos nombrás a casa Adriana y no sé qué está haciendo Adriana ahora y digo yo no sé si va a atender estas son las vueltas que te dan para no tomarte la denuncia tal cual y bueno tanto insistir de quedarme ahí de responderle como podía a todas las pelotudeces que me preguntaba este policía se lleva mi papelito y me dice bueno ahora vengo y cuando vuelve vuelve con un superior de él un hombre ya más grande y me pone la mano en el hombre me dice quédate tranquila que ahora viene un móvil me dice y te llevan a la fiscalía y te van a tomar directamente la denuncia bueno estuvo bastante bien el tipo si se ve que su superior sí había hecho bien la carrera y se habrá dado cuenta de la gravedad que era la denuncia sí así que ahí nomás me llevaron las chicas dos oficiales no me acuerdo el nombre que eran mujeres y me llevaron a la ayudantía de estos conexos a la trata de personas ah bien te llevaron directamente ahí bien sí ¿te acordás el nombre del tipo del funcionario este que hizo bien su trabajo? no no me acuerdo uno se acuerda siempre del malo pero el bueno este te cuesta igual pues pasa que yo ahí recién empezaba o sea no tenía ni noción después me acuerdo y valoro un montón de las personas que sí me escucharon y que sí no no pero te digo es un mecanismo del ser humano que si un día tuviste malo te acordás de ese día pero los días buenos o sea es como que lo malo siempre te deja marcado ¿viste? sí sí funciona así así que bueno ahí me atienden Pablo Pablo Vega y Daniela Mancini que eran los asistentes del fiscal y y bueno hablan entre ellos y me dicen que después salen y me dicen que que por protocolo me tiene que ver una psicóloga antes de de tomarme la denuncia y ahí empezó el calvario igual ahí empezó el calvario mal porque el jefe de Borgori había hecho un trabajo asqueroso imagínate la psicóloga de asistencia a las víctimas esto es importante destacarlo que dentro de la ley de trata se establece este protocolo justamente para resguardar a las víctimas yo personalmente creo que lo vi en primera persona en varios casos porque tuve tuve que tratar con ellos y realmente me parece que está bueno está bien hecho el tema pero ellos no entienden que las personas llegan súper manoseadas y lo menos que quieren es seguir siendo manoseadas seguir que te cuenten qué le pasó o qué no le pasó porque lo que hace la ley de trata es ponerte a un psicólogo que antes que vos declares tiene una reunión y evalúa tu estado y ellos te acompañan a declarar eso es hasta que vos declarás después que declarás ya está te dejan en banda no nada que ver al menos en mi caso no fue así al menos en lo que es acá la ayudantía de provincia no fue así el psicólogo que te atendió no era para eso para digamos prepararte no era para ver si yo estaba bien y si yo podía entender bien lo que estaba nombrando y que ella de delitos no sabía mucho pero que ella tenía que evaluar para ver si yo estaba consciente que lo que estaba nombrando era un delito era una chica jovencita creo que más jovencita que yo yo en ese entonces tenía 24 25 años 25 años y era una chica de mi edad más o menos como era Constanza se llamaba viste viste que no bueno me dice vos tenés que entender así como te lo estoy diciendo con las piernas cruzadas y las manos en la rodilla me dice vos tenés que entender ahí acá me dice que si la gente está ahí es porque quiere y me dice si vos me dijo eso fue porque quisiste porque tranquilamente podrías haber agarrado un canasto salir a vender y no volver más y yo te juro que me quebré en un llanto fantoso que creo que si la gente me quiere ver llorar o sea tendrían que haber puesto una cámara ahí y yo lloré todo no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer y yo le digo pero yo tenía 11 años cuando empecé a vender la calle no era una opción y esa era mi casa mi familia y me dice bueno me dice pero yo considero que nadie le puso un arma en la cabeza a tu mamá ay Dios no te puedo creer tu mamá sabía que afuera había una vida más sacrificada que había adentro pero bueno me dice si decís que estuviste trabajando desde los 11 años también era un sacrificio me dice bueno yo te juro que salí destruida yo dije si una psicóloga me trató así y no me creyó eso antes que declares yo no te puedo creer o sea a partir de hoy con lo que me estás contando o sea te admiro el doble porque estuviste dos días para que en la comisaría te den bola después te llevaron a una fiscalía donde te atendió una ignorante que era ignorante no lo hizo de mala voluntad lo hizo ignorante y de incapaz porque lo que te dijo claramente no conoce ni siquiera la trata ni siquiera la coerción psicológica porque encima revictimizarte en vez de ayudarte que en realidad lo que hace en la ley de trata es ponerte un psicólogo que te acompañe para prepararte y cuando vos estés preparada poder hacer la denuncia y que vos realmente estés resguardada desde ese aspecto está bien pero en este caso hizo todo lo contrario hizo todo lo contrario eso fue en provincia acá en provincia cuando esto pasa a Morón a la justicia federal que se supone que tiene que funcionar lo que acabás tampoco funciona o sea si te hacen una entrevista pero si ves que vos estás mal y no podés declarar te elevan un informe diciendo que no estás preparada para soportar un proceso judicial y nunca más te llaman nunca más te llaman bueno pará pará no nos perdamos yo me meto de bronca en lo que me estás contando te juro me da tanta bronca pará te vas llorando de ahí ¿en qué queda? me voy llorando la semana misma me dice ¿y tu papá? me dice mi papá no lo veo desde que tengo otro año lo que es peor bueno me dice te voy a dar otro turno para la semana que viene y vamos a abordar el abandono paterno porque tenemos más para hablar ahí pero fuiste a denunciar un delito no va a ser un terapia sí tal cual yo te juro que salí destruida yo dije el fiscal de Bocha o sea el fiscal trata de loca de insana y chao bueno vuelvo a la oficina de la ayudantía y a ver qué onda y me dice no bueno listo ya está me dice la denuncia ya te la tomamos venite el lunes esto era un viernes creo que era 7 de diciembre y no era 7 era 8 o algo así del 2018 me dice venite el lunes me dice porque sábado y domingo no se trabaja acá me dice no levantamos declaraciones para los amigos mexicanos y demás que están escuchando es así Argentina es así sábado y domingo no se toca sí sí venite el lunes a las 10 de la mañana para dar declaración testimonial y si podés me dijo venite con alguna de las personas que nombrás acá como testigos entonces yo le digo mirá la mayoría viven en la provincia son chicos que yo he conocido dentro de este lugar pero viven en la provincia en el interior del país si querés vengo con alguna de mis hermanas le digo bueno dale fui con dos de mis hermanas pero solamente me llegaron a tomar la declaración a mí porque fue bastante expensa y bueno estuve declarando cuatro horas contando mi triste historia de vida durante 15 años que también me había mentalizado este fin de semana en no llorar como lloré con la psicóloga en que si yo quería que me entienda tenía que ser clara tenía que ser precisa me armé un cuaderno con fechas que me acordaba hice memoria de todo lo que pude hacerlo y me mentalicé que para que esto se pueda entender hay que contarlo de una manera clara sin tanto sentimentalismo de por medio porque juegan contra y que si lo contaba llorando me iban a rebotar así que que fui y se me cayó solamente una lágrima en mi relato cuando ya estábamos casi a lo último no me acordaba ni patentes no me acordaba ni documentos porque tampoco lo sabía los números de documentos de las personas había direcciones que tampoco me acordaba pero bueno conté todo lo que pude en ese momento te querés matar porque vos querés que sea todo lo más completo posible a mí me ha pasado después aprendés y decís para lo más lo más importante son direcciones DNI porque la justicia necesita eso para accionar después para tener algo escrito que vos digas quién es listo tenés nombre apellido los datos que más puedas aportar mejor para que ellos puedan hacer su laburo pero en el momento te querés matar porque vos vas preparada y la fecha de nacimiento decís qué sé yo tal cual tal cual sí sí pero bueno nada me escucharon re bien ahí fue la primera vez que escucho la palabra trata de personas cuando llego a mi casa ya en el camino desbordé llantos ahí sí me permití llorar y cuando llego a mi casa me pongo a la información y ahí encuentro de que había muchas cosas que nombraba la ley de trata que yo las había pasado o que había lo que pasaba y bueno fue como ponerle el título a todo o sea o ella está le estabas abriendo los ojos vinieron a la fuerza y que los abrieron más como la película de Sandra Bullock bueno Pará yo en ese momento que ustedes hacen la denuncia incluso tu hermana en un momento me contacta y yo hablo con tu hermana y después me entero que eran hermanas porque la realidad que yo me llevan tantos mensajes a veces la gente yo entiendo que a veces es lógico que se enojen con uno pero hay que destacar que nosotros no somos un organismo público y a veces la gente al no tener un organismo público y un lugar especializado va la persona que sabe y realmente al no contar con los recursos que debería contar una persona como no sé como un organismo que hoy en día no existe es imposible responder a todo el mundo y acompañar a todo el mundo entonces es como que estás reboleando para todos lados lo más que podés pero a veces es incompleto y cuando me contacta la hermana de ella yo después caigo y ahí empezamos a hablar y digo bueno que bueno que ya me cuenta que habían hecho la denuncia y después la verdad que me puse muy contento porque la mayoría de las veces lo que hace Julieta no lo hacen todas las víctimas fíjense en cuántas veces ella tuvo que insistir para que le tomen la denuncia esto es terrible sí 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 pero bueno nada una vez que empezó la causa listo empezó en diciembre después en ese mismo diciembre por contacto de una persona que trabajaba en la OVD en la oficina de violencia doméstica cerca de tribunales creo que está en capital nos ofrece ir a denunciar ahí a una de mis hermanos y a mí y dijimos bueno dale y recién ahí yo vi que tomaron la denuncia protocolarmente o sea que hicieron el protocolo que se vivía en donde a la hora de declarar había una psicóloga una abogada pero vos ya no habías hecho la denuncia ahí en provincia yo ya había hecho la denuncia pero esta persona dice capaz nos sirve ir a declarar allá porque tiene más peso porque no sé qué nos fuimos igual declaramos de vuelta o sea que duplicaron la denuncia sí se armó un legajo se mandó al juzgado que estaba al lado y donde habían hecho la denuncia ¿en Protex? no no en la OVD en la OVD en la Oficina de Violencia Doméstica porque un contacto de mi hermana trabajaba ahí dijo si querés yo lo llevo les consigo un turno pasamos así nomás y esto es trata se puede denunciar en cualquier lado y lo tiene que agarrar la justicia federal y no la provincial lo que pasa que ese es el tema para aclararle a la gente tenés la justicia ordinaria que trata de delitos comunes y hay tres o cuatro delitos que son de índole federal uno es narcotráfico el otro es trata y bueno debe haber dos delitos más porque no son muchos que van a la justicia federal de hecho cuando la justicia ordinaria se entera de un delito que es federal debe trasladar la causa al fuero federal pero a veces ¿qué hacen? no lo hacen se quedan con las causas y dicen acá no hay trata y la archivan entonces las víctimas ¿qué tienen que hacer? o el fiscal tiene que ir apelar y que la cámara le diga que si hay que no hay y muchas veces la cámara no quiere ir en contra de la decisión del juez entonces a veces duermen ahí las causas entonces por eso a veces es importante directamente si vos sabes que es un delito de trata ir al fuero federal directamente tal cual tal cual te juegas en contra de la desinformación la ignorancia y todas esas cosas que haces lo que podés y después te vas dando cuenta vas aprendiendo y vas diciendo y decís mira lo podré hacer así pero como sale y bueno en ese mismo diciembre fue como que hice dos denuncias dos veces declarar pero esa otra declaración en la OVD impulsó que la fiscalía de acá tome medidas de seguridad y me pongan un rondín en mi casa e impulsó que intervenga la policía especializada en trata pero la denuncia cuál es la que la que prosigue la que hiciste primero o la que hiciste después es que las dos eran las mismas pero qué pasa la juntaron sí tal cual cuando nosotros vamos a la OVD en esta segunda denuncia el juez la rebota se comunica con el juzgado de Matanza primero se comunica con el juzgado de Matanza y el juzgado la fiscalía de Matanza le dice que sí que ya está en trámite y en investigación entonces pasan el legajo que armaron las asistentes sociales y la psicóloga de allá lo pasan a provincia y estuvo ocupado porque el informe que no hizo la psicóloga de provincia sí lo hicieron las chicas de OVD y sí hicieron sí dijeron que había una organización estilo de una sexa que sí había manifestación sí o sea entonces eso como que hizo redondear toda la información entre nosotros me parece que si vos no hacías eso la causa la primera iba a dormir en un cajón tal cual hoy iba a ir más lenta porque a partir de eso conmigo se comunica la policía especializada en trata me comentaban que iban a empezar a trabajar a hacerles ¿cómo se dice la palabra? a hacer tareas de investigación no a hacer tareas de investigación en donde ellos iban a estar de civiles en donde ellos me iban a pedir información a mí pero que ellos no me iban a poder brindar nada de información para que no se filtre nada y bueno y eso hicieron o sea iban se paraban con el auto en la esquina una vuelta que me pareció después me pareció patético pero bueno lo sé pero me pidieron me dijo che vos te animás a ir a reconocer los domicilios me dice si nosotros te llevamos me dice el auto está popularizado nadie que no se bueno si me acompaña mi novio sí mi novio es una cosa que me lleva como dos cabezas a mí mi guarda espalda y bueno fuimos y hicimos reconocimientos de domicilios yo les señalé de los domicilios ellos ya sabían igual ya habían ido ya más o menos reconocían a las personas de redes sociales bueno todo trabajaron perfecto los chicos que fueron los que elevaban los informes al juez para después llegar a un allanamiento así que bueno todo esto se fue dando a principios de diciembre a principios de 2019 mediados del 2019 en el 2000 en mayo del 2019 se eran los primeros allanamientos que fueron 17 allanamientos acá en la provincia de Buenos Aires nada más y terminan detenidas 11 personas no 11 personas no 23 van a terminarse detenidas sí y con pedidos de captura otras 11 personas más y y bueno y una vez que pasaron esto hicieron estas detenciones porque las imágenes que mostraste se tuvieron las líderes de esa organización y a sus colaboradores que nunca me imaginé que iban a ser tantos o sea en lo que yo denuncié denuncié a un grupo de personas que yo creía que tenían vínculo directo y que veía que hacían distintas tareas o que se beneficiaban económicamente gracias a la explotación laboral y sin embargo cayó más gente en la volteada que la fiscalía consideró vivió que tenían un rol y funcionaban una tarea científica en un estado inmenso donde el anito de tal se encarga de trasladarlas a las personas para todo esto tenían escuchas telefónicas en los medios salieron audios también de estas personas y bueno en mayo del 2019 buscó una boda porque yo no tenía asesoramiento legal yo sentía que yo llevaba muchísima información copadísimo pero que yo recibía información y explicaciones y me acuerdo que un día hice pregunta clave ¿qué va a lanzar con dos de su domicilio? ¿qué pasa con los domicilios que van a sanar? y a la persona que le pregunté me dijo no sé eso lo determina la justicia y yo le dije ah pero vos no trabajás para la justicia y nos la respondió más y no me respondió más entonces de ahí quedó mi duda de que bueno acá se están dejando un montón de cosas yo voy a preguntar te hago una consulta viste que hoy había un campamento que se llama Hebrón o algo así ¿qué era ese lugar? ¿cuál? Hebrón ¿un campamento en el campo o algo puede ser que hacían retiros en el campo o algo así? no uno se llamaba había un campo que se llamaba El Descanso y otro se llamaba Los Leones y eran a Eva le gustaba la vida rural se costaba campos se centraban de igual que 30 hectáreas 40 hectáreas en donde criaba animales sembraba soja maíz o lo que sea y a nadie le gustaba estar en el campo porque era un lugar de olvido total en donde arreglate como puedas y cada vez que alguien se mandaba una cagada supuestamente algo que ellas no estén de acuerdo lo más lo más básico era que una chica se fije o se enamore o le guste un chico que ellas no les designaban como pareja porque ellas se designaban las parejas entonces como para separar ese vínculo que se estaba queriendo armar bueno te estás portando mal eso no está bien porque Dios no te eligió esa pareja te vas al campo ellos vamos al campo entonces bueno podías decir ni si sí ni si no bueno está bien agachar la cabeza y te tenías que ir al campo y ahí no olvido ¿te enamoraste de algún chico ahí adentro? no gracias a Dios no gracias a Dios no a una de mis hermanas le asignaron a su pareja se casó tuvo sus tres hijos ahí adentro esos también saben que se trata de personas o sea cuando hacen casamientos arreglados se trata de personas los matrimonios terribles como se dicen después mis hermanas sí se se enamoraran que se llaman olvidaron pero no llegaron a casarla una de mis hermanas dijo que no que no se quería casar con la persona que le habían inclinado y la mandaron a Bahía Blanca a ella y a él se lo llevaron al campo también a forma de castigo porque era como lo básico o sea te sacaban del núcleo te sacaban de lo que era tu entorno social que era la delfia y te llevaban a negros que recién se estaban armando las iglesias que recién estaban abriendo y no había mucha gente entonces siendo adolescente lo reparecía yo no me llegué a enamorar ni me importé mal ni nada del estilo pero sin embargo me llevaron al campo junto con mi mamá y dos hermanos porque se había suicidado un chico en el campo en uno de los campos nos llevan ahí que fue en el 2009 hasta el 2011 nos llevan a marcarse y la pasamos y en San Justo la pasábamos mal y marcarse la pasábamos peor y ahí fue el primer clip o sea el separarnos del núcleo de Filadelfia y de todo ¿qué peor de lo que estaban ahí en San Justo? sí sí porque se supone que llegamos a 10 kilómetros del pueblo y ¿sabés lo que es? caminar 10 kilómetros para ir a hacer las compras hay que caminar o sea capaz te los caminaba con un canasto acá en la ciudad capaz te los caminaba con un canasto pero bueno era más entretenido que caminar 10 kilómetros de campo sí Juli ¿y tu mamá qué piensa de todo lo que hiciste? ¿ella te acompañó? ¿estuvo de acuerdo en todo? al principio no al principio fue un ojo muy grande se enojó bastante no no llegó al extremo de dejar de hablar pero me hizo saber fue un ojo era un comentarle cosas era una serie ¿ella sigue como seguía en ese momento como adhiriendo a este a este lugar? no no seguía adhiriendo ni les daba la razón pero como que ella sentía que en su principio en principio una ayuda como que había un sentimiento de de que bueno yo estuve ahí porque quise ese sentimiento que te hacen creer de que tu voluntad de estar ahí pero en realidad no también es a veces un mecanismo interno para no sentirse tan dolido de fui abusado fui captado y también damnificé a mis hijos a su vez tal cual o sea esa culpa de si no y mirá esto empezó en el 2018 la causa y mi mamá declaró recién este año ah recién este año declaró recién este año ¿y vos tenés contacto con ella? ¿está todo bien? siempre siempre el contacto nunca lo perdimos pero no era algo lo que me apoyaba feliz de la vida no me hizo saber su enojo y todo pero no aún te voy a dejar de hablar porque después del enojo vino el miedo mira si te pasa algo mira si te agarran y te desaparecen che Juli ¿y qué sentiste cuando en la tele estabas viendo los allanamientos? no ese día fue tremendo ¿lo viste? ¿viste en vivo o te enteraste antes y después viste la noticia? me enteró antes me enteró a las 8 de la mañana me llama la fiscal de provincia me llama al celular con el teléfono de su asistente la tenía vendada Daniela y le digo hola Dani me dice no soy la doctora Pecorelli me dice soy la doctora Pecorelli te quiero anunciar que hoy hicimos distintos allanamientos bueno bla 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 hay tantas personas detenidas entonces yo qué carajo estaba trabajada de familia no lo podías creer me imagino me descendé y le digo bueno y una consulta le digo yo Eva y Adriana están detenidas sí Eva y Adriana están entre las personas detenidas me dice a las 8 de la mañana solamente tenían a 10 personas detenidas igual después terminaron siendo 20 y pico ¿y cuándo esto sale en los medios? esto sale en los medios el mismo viernes empezó a salir en distintos medios locales el primero que me entero que sale es en Bahía Blanca sale en un diario ¿salió en Bahía Blanca antes que acá en Provincia de Buenos Aires? sí salió primero en Bahía Blanca después salieron en portales de internet y después el lunes porque encima eso fue viernes y después el lunes salieron en los medios ¿y qué sentiste cuando viste esa noticia así en todos los canales mostrando toda la plata que le estaban sacando lo estoy poniendo ahora al aire el video de cuando la llanan con toda la plata las camionetas y demás fue como romper la pesadilla ¿viste? esas pesadillas que tenés siempre que te gustaría no tenerlas más que decís la que estás madre siempre tengo el mismo sueño ¿qué carajo pasa? bueno fue como eso listo o sea sacar los miedos y que quede todo expuesto sentir que algo tan gigante se volvió diminuto o sea sentir eso como que algo se volvió re diminuto ¿y no sentiste felicidad de que te habían creído de que estaban viendo que lo que vos denunciaste era real? eso ya lo venía viviendo desde desde que empezó la investigación claro que están investigando pero cuando vos ves que ellos entran ¿no te da una sensación de que vieron que yo lo que denuncié era así como les dije? no no me dio esa sensación sí me dio me generó una felicidad de decir al fin y de generar eso de que de que yo sentía que estas personas se creían totalmente impunes y de sacarlos esa impunidad o sea de celebrar eso de que se volvieron seres humanos de que dejaron de ser dioses y dejaron de ser privilegiados sentí esa felicidad sentí un cargo a menos en decir wow o sea no estábamos locos no estuvimos ahí porque quisimos y a la vez me sentí expuesta o sea super expuesta no sé si estaba preparada para leer con con nombre y apellido mi declaración o sea sentí mucha vergüenza cuando vi que expusieron mi declaración sentí muchísima vergüenza que lo publicaron en los medios tu declaración si en los diarios estaba en los portales de internet también estaba una vergüenza eso no deberían más en una causa por trata de personas lo primero que tienen que hacer es resguardar a las víctimas expuestas sí, sí yo te juro que no sabía que le iban a hacer no sabía que estaba permitido hacerlo no, en realidad que no estaba permitido claro es que no viste cuando decís yo no sabía que mi declaración iba a ser pública ¿se lo expresaste a la fiscal o a alguien? no, se lo conté a mi abogada pero nunca hicimos nada ni nada por el estilo después con el tiempo se me pasó la vergüenza pero en esa primera instancia lo viví con vergüenza de decir la gente va a saber que fui yo o sea no, encima el riesgo que implica claro el leer de decir la víctima y pusieron mis iniciales denunció que dormían cuatro no podían poner un seudónimo no ponían las iniciales denunció que dormían cuatro personas juntas en una cama y saber que éramos nosotros era algo vergonzoso pero bueno después lo procesé y ya hoy en día te lo cuento nada como algo más pero en ese momento sentí eso ¿y qué sentiste el día? en el 2018 bueno en el 2019 2020 fue cuando fueron y le quitaron la matrícula de Kulti y tiraron el cartel estoy poniendo justo el video sí sí, sí en diciembre del 2021 ya con todo esto en la justicia federal trabajando esto es inédito hay que decirle a la gente que esto es inédito que en una causa judicial ordenen quitarle la matrícula y vayan y tiren el cartel y demás la verdad que quiero saber qué se te pasó por la cabeza en ese momento de ver eso porque ahí sí sentí sentí que sí sentí felicidad y sentí el mirá mirá que lo que yo te estoy diciendo es verdad porque se cuestionó mucho cuando salió en los medios si bien yo no hice eco a los comentarios ni nada por el estilo el que ataquen siempre a estos ignorantes siempre igual esta gente pelotuda siempre creciendo esta gente que no tiene cabeza y che o sea yo no lo hice mal a nadie o sea no insultás a esta mierda que sometieron durante 40 años a más de 100 personas ¿viste? y como que quedé en ese sentido ¿viste? o sea eso también en el 2019 me había molestado este año como que dije ah vieron tanto que me trataron de ignorante a mí ahí tienen mamá y y sí y ya ellos habían dado esa declaración o sea los primeros los primeros imputados en el 2019 habían dado una primera declaración indagatoria en donde negaban todo ¿viste? en donde le hacían quedar a mi mamá como una loca como que tuve un padre golpeador en donde decían que las líderes o sea Adriana una persona dijo que Adriana me recogió porque yo vivía debajo de un árbol ¿de un árbol? sí ¿tienes una casita en el árbol? otra dijo que ahí estamos viendo ahí estoy poniendo justo porque tenían dos fragmentos del video de cuando cae el cartel al piso con toda y qué lindo es verlo te juro por dios yo cuando lo vi que me lo pasaste ese mismo día me puse tan feliz porque realmente es como no sé es una imagen simbólica porque la realidad que un cartel de mierda es algo simbólico pero lo que hay detrás de ese cartel y de la lucha tuya de ir dos veces a la comisaría hacer todo el proceso interno que no te quieran creer hablar conmigo antes un montón de años antes hacer el proceso juntar fuerza ir a la comisaría que en la comisaría te peloten y te traten de que vos estás mal volver a tomar fuerza e ir al otro día loco al otro día tomaste fuerza y fuiste la verdad que es increíble sí y bueno nada en el 2020 cuando fueron estos últimos allanamientos fue el decir como el batacazo o sea el empujón final de decir querían más pruebas querían querían saber más o sea algo más y algo más te tiro el cartel abajo y te tiro toda tu mierda abajo y llegamos a que se dé de baja un fichero de culto que al final todavía igual no sé si ya está baja así que resolvieron o que no resolvieron el juez lo ordenó sí lo ordenó si apeló la defensa apeló la defensa qué resolvió la cámara todavía no sabemos a todo esto yo le explico a la gente que yo ese mismo día que me enteré me puse contento pero yo a Julio le dije mirá que en estos procesos a veces es mejor luchar por una legislación o mismo en el registro de culto para que esto sea algo que esté escrito que digan mirá ante una denuncia que está constatada y hay una sentencia que inmediatamente se le procede a sacar la matrícula y el fichero de culto pero si lo dice un juez sin que haya una normativa qué puede pasar esto que vos lo ordenás y te van a decir no esto no es legal porque es un culto porque cómo separas el culto de las personas que delinquieron porque tranquilamente pueden decir y en un culto que tiene mil personas si uno de esas mil personas comete un delito ¿le vas a sacar el registro de culto? no no corresponde tenés que demostrar que toda la organización es criminal como en este caso y ahí procederá a quitar la matrícula entonces si no hay una normativa quizás se vuelve una contra el día de mañana para que esto sea algo que por ley diga che sí mirá cometieron el delito hay que sacarle el registro o sea no hace falta que un juez lo ordene ¿entendés? claro sí tal cual es que sí yo lo reentiendo pero es como que a la vez no como que digo bueno o sea creo que en ese momento te dije no me importa el después o sea no vale pero yo que te dije también totalmente de acuerdo es más yo lo festejo que le hayan ido a tirar el cartel aparte de que cuando yo te pregunté unas semanas antes a esa resolución te dije che ¿hay alguna causa en donde le hayan dado de baja al fichero de culto y vos me dijiste no mirá Juli no hay ninguna causa es medio complicado y a la semana no llega esta resolución entonces yo dije vamos hay un precedente va a haber un precedente o sea capaz no lleguemos a que bueno el ideal de que haya una legislación y que a la primera de cambio le saquen un fichero de culto pero ya iniciamos con algo o sea en donde hay un precedente donde antes no lo había es que no importa porque ponele ahora se siente un precedente ¿no? ahora van a apelar por ahí se lo restituyen el fichero de culto o por ahí quizás que ni se lo llevan a quitar pero por lo menos ese esfuerzo de pedir que se le quite va a sentar un precedente de decir che nos tenemos que sentar a discutir esto o sea la próxima que suceda esto por normativa por una medida administrativa esto tiene que estar contemplado en un lugar entonces está bueno que se debata sobre esto así que bueno ese último este último diciembre pasó esto que sí entonces vinimos bien hasta hace cuánto que cambiaron ¿por qué causa cambia en el juez y el fiscal? porque a Barral que era el juez anterior lo ascienden a camaristas asciendió había entrado un sorteo por lo que está ahora y lo ascienden sale sorteo para camaristas y lo ascienden y entra este que es pinto no sé cuánto pero bueno al principio todo bien después hace un par de meses me entero que cambia el fiscal porque Markevich que era el fiscal principal el que estaba desde un principio cuando desde un principio dentro de lo que es la justicia federal no era titular tampoco de la fiscalía estaba como en una suplencia y bueno nada se restituye el fiscal titular de la fiscalía número uno de de Morón que no sé ni cómo se llama el doctor o sea todavía ni lo conozco a Markevich lo conocí en persona mi abogada cuando esto pasa al foro federal con una reunión con él y con su secretario que fueron en principio fueron bastante amorosos y bastante comprometidos cuando a causa de un laburo extraordinario y él me atendió en su despacho me atendió bastante bien y lo mismo se sorprendió yo no sé por qué tienen la expectativa de que de que estemos partidos en un llanto o sea flaco tanto sufrimiento tanto en el morbo loco me parece que fui a los medios también porque no lloran porque no tengo no tengo ganas de llorar o sea es que yo con eso porque le da más rating pero realmente saben dónde tocar a mí me ha pasado personalmente que está todo bárbaro hablamos de 10 y saben que a mí si me hablan de mi familia está bien son casos diferentes o sea si vos tuvieras a tu familia ahí adentro y hubieran cortado vínculo con vos te pasaría exactamente lo mismo es algo que uno no lo puede manejar el estado emocional y personalmente coincido con vos o sea a mí me encantaría que toda la vida me vean como un tipo duro porque la realidad es que más de una vez me dijeron o sea si te ven en un estado emocional que realmente como desbastado es como que ellos piensan que creo que a esta altura he demostrado que me chupa un huevo eso que yo me puedo poner mal por mi familia pero después me van a chupar un huevo y te voy a hacer mierda o sea el otro día voy a estar de 10 para seguir adelante tal cual si es que si o sea yo por tanto adentro de mi casa con mi novio mi amigo mis hermanas puedo llorar a mares pero a la hora de visibilizar esto yo no voy a llorar porque no es la imagen que quiero dar o sea yo no quiero la lástima de nadie yo quiero justicia muchachos o sea nada más ni nada menos así que bueno si todo venía funcionando bien no sé por qué carajo cambia el cambio todo o un cambio de juez que bueno o sea sí ya lo sé les acabo de nombrar pero no sé si es que lo están teniendo la misma visión o si no les interesa tanto la causa o si tal vez como me dijo mi abogada Ann Markevich le gusta llamar la atención él quería la atención de los medios no sé pero en febrero se hicieron los procesamientos hace rato me preguntaste sobre qué otros delitos me enteré yo hoy en día la causa está calculada como trata de personas con fines de explotación laboral reducción a la servidumbre lavado de dinero asociación ilícita lavado de dinero ¿había el robo de un bebé también? puede ser para se procesó ahora en diciembre el delito contra la integridad sexual a adultos y a menores y se dictó falta de mérito y todavía está en investigación la apropiación y sustracción de identidad que es referido a dos personas que son hijas de Adriana de una de las líderes que ella las hizo pasar y las tenía anotadas y registradas con sus hijos cuando en realidad no son sus hijos estaba la historia de que a estos bebés los dejaron abandonados y bueno como ella tenía tanto deseo de tener un hijo Dios le concedió el deseo de ser madre ¿y el tema sexual que fueron abusos en esas casas donde había mucha gente o fueron algo ordenado por las líderes? no los abusos sexual las víctimas cuentan que se dieron en un culto religioso también en donde en la Biblia dice que siempre el hombre y la mujer caen en pecado gracias a la fuerza abril y a su necesidad de la carne entonces para que las personas no pequen o sea no estén fijándose los hombres en las mujeres y las mujeres en los hombres lo que hacían ellas eran poner músicas de alabanza y masturbarlos hasta conseguir la eyaculación de estas personas entonces ahí aliviar la libido y aliviar su fuerza abril para que ellos puedan servir a Dios de una manera más sana y más pura o sea con un ritual asociado a la Biblia parece niño de Dios en vez de un culto cristiano parece es mucho el cuento de la criada si no la vieron ¿y esto lo hicieron ahí en San Justo o en alguna tracede del interior? en San Justo en San Justo y solamente lo hacían las líderes o sea lo hizo en su principio Luz y Eva y después pasaron a hacerlo Adriana y Eva esto hay que contarle a la gente que tienen un montón de filiales tenían en Bahía Blanca en un par de lugares más ¿no? en Bahía Blanca en Pontevedra en bueno en Mar del Plata tenían casas pero particulares no tenían anexos después tenían anexos con iglesias y tenían en Neuquén en Tucumán en Mendoza en Salta en Entre Ríos y creo que no me olvido en ninguna en Tucumán la nombré ahora uno dice ¿para qué? yo cuando veo el allanamiento y veo tanto dinero y después vos me contás tu historia siendo tan chiquita viviendo así que no tenías ni un par de zapatillas sano para salir a vender el pan que te hacían salir a vender vos decís ¿con qué necesidad loco? porque ahí veo no sé tres fajos de dólares que vos decís ¿por qué no por lo menos le comprabas zapatillas? no sé ¿lo tenías bien alimentado? te da bronca porque vos decís podían hacer esto y haberlos tenido bien de alguna manera explotados laboralmente pero bajo una figura que esté mejor con una educación con salud con un baño más o sea tranquilamente podrían haberlos podido seguir haciéndolo sin caer en la esclavitud total como hicieron porque la realidad era tener más para nada o sea ahora se terminaron quedando sin nada sí es que sí igual iba a hacer la misma mierda con distinto olor con el olor más lindito pero vos decís no pero yo mi planteo es mi planteo es pero mi planteo es claro eso la codicia total porque vos decís che loco hubieras agarrado uno de esos fajitos y lo compraras zapatillas a todos los pibes y a todos los adultos con uno de esos solos fajitos entonces o por lo menos el hecho de decir bueno me quiero ir bueno tomá acá está lo que el pago de al menos de algo de lo que trabajas un mes o dos meses te vas a la calle y no les importa si tenés dónde ir o no o sea te vas a la calle y se terminan enojando ellos y te terminan llamando desagradecida te terminan maldiciendo yo personalmente creo te lo dije te lo dije al comienzo para mí que esta gente estaba tranquila porque tenía arreglos económicos con la policía con un político con alguien alguien los bancaba para mí no porque si alguien los bancaba no hubiesen caído tan redondo como cajeron no no para para pero tu denuncia para fijate cuántas veces vos tuviste que ir a denunciar y te pelotearon fijate que la denuncia que hiciste principalmente en provincia no se movió hasta que vos no fuiste al fuero federal o sea a mí me da ruido ¿qué querés que te diga? puede ser puede ser pero te digo la verdad yo nunca vi o sea nada raro ni nadie vio nada raro incluso se comentaba de unas personas hace un par de muchos años yo todavía estaba en Filadelfia y las vi como malas porque les hicieron denunciar a Eva y a Adriana para que les paguen pero era referido a lo laboral sí lo hicieron desde con un abogado laboral esas personas fueron pusieron plata le dieron plata a esta persona que los denunció y la lograron callar conformaron como algo laboral no como delitos como lo que deben hacer sí, sí pero voy al hecho de que tenían algo de miedo a la justicia a nosotros siempre nos decían si te para la policía vendiendo pan tirale un vuelto tirale un algo si te para la policía vos no digas que estás vendiendo para la iglesia decir que estás vendiendo para tu necesidad entonces si hubiese algo de reglo policial el jefe de calle por lo menos si le nombrábamos a Eva o a Adriana ya no tendría que dejar el pase libre bueno pero ustedes los hacían ir a vender más allá del municipio ¿o no? sí pero pasaba con los mismos chicos que vivían que vendían en el mismo barrio o sea mi hermana vivía ahí nomás en el mismo barrio en Villa Constructora y le ha pasado de que la policía la pare y o le llevaban la mercadería o le tiraba plata y listo pasaba por alto pero pero no sé o sea yo nunca vi nada raro y hasta el día de hoy mi abogado también lo planteó por el hecho de verse de la convivencia con el Estado y y más que el fichero de culto que les permitieron bueno eso ya es suficiente digamos claro sí más que eso o más que la escuela la casitíamos todos y después ya no nos permitían seguir yendo y que la escuela no se interesaba en saber que qué pasaba que había muchos chicos del mismo domicilio que hacían discusión escolar y tampoco les prestaba atención más que eso no se resultó ver así que que bueno nada igual vamos a coincidir que se tapan fácil la pisada ¿viste? sí obvio obvio que sí en cuanto a uno le sueltan la mano todos y listo ya está pero pero sí la verdad que no sé no me sorprendería que lo hay no me sorprendería pero bueno pero bueno nada en febrero de este año los procesaron por los delitos de de integridad sexual y todavía falta que la cámara resuelva la falta de méritos sobre la apropiación de menores pero igualmente estaban trabajando en esa investigando esa parte les cuento que cuando hacen las detenciones una de las líderes que es Adriana fallece estando en detención así que se llevó se llevó los secretos a la tumba y para sus fieles murió como una mártir y a mí me sacó ¿estaba detenida o estaba en su domicilio? no estaba detenida estaba detenida ah bueno bueno pará pará por lo menos se murió en cana no sí pero me aventajó me sacó la ventaja de escucharla de verla en un juicio viste pero eso hay mucha gente cuando nos pregunta a los sorprendentes ¿y vos qué querés? ¿por qué no vas y lo matás? no yo personalmente quiero justicia quiero que se pudren en la cárcel yo lo hablo con muchos ahora con este proceso que salió ahora de dejar libre a 14 personas y un montón de víctimas incluso mis hermanos están enojados molestos yo también lo tuve pero la verdad es que se cumplieron los dos años de prisión preventiva era algo que sabíamos que iba a poder llegar a pasar algo como que sabíamos que también al juez no le cuesta nada a prorrogar el proceso de prisión preventiva pero yo les digo yo no busco venganza porque si buscamos venganza vamos los encuestramos los doctoramos los tiramos a un pozo y ya está yo quiero justicia loco o sea yo quiero que que los condenen que los condenen la justicia que los condenen la sociedad que se queden sin un mango que sus nietos tengan que laburar porque ni sus hijos ni sus nietos laburaban porque ellos tenían el futuro asegurado yo quiero eso o sea quiero que me paguen a mí mis 15 años de sometimiento mis 10 años de laburo quiero eso o sea quiero que la justicia cumpla con su parte en todos los sentidos en todos los aspectos todos me dicen bueno no se te va a dar en su totalidad pero por qué no se me va a dar en su totalidad o sea por qué la justicia tiene que hacer a medida no podemos hacer la vista gorda pastada desde el 2019 que estoy con mi abogada el primer escrito que mandó mi abogada era solicitando asistencia psicológica yo no tengo asistencia psicológica que dicho y hecho yo también lo pedí yo pedí asistencia psicológica pedí un subsidio y pedí un montón de cosas para ustedes no solo para vos para todas las víctimas y me dijeron pero cómo Pablo si esto tiene que estar seguro que está por eso mi último agarre fue público con la persona que está a cargo de todo lo que es la asistencia porque ella decía públicamente que sí lo pueden buscar en Twitter porque yo no borro nada y van a encontrar que ella me respondió muy amablemente y me dijo no Pablo si a esta gente decime yo trabajo con las víctimas las conozco desde antes que denuncien le digo no me van a venir a decir que están haciendo algo que yo veo que no están haciendo y lo he pedido lo pedí a varios y bueno se ve que no sé no hay plata no hay recursos no hay nada no hay nada yo te conté hay un caso nosotros tenemos otro caso en Córdoba que la chica era brasileña la había traído el líder para que se case con su hijo que era el elegido la hicieron tener tres hijos bueno la chica se contactó con nosotros tuvo el coraje de denunciar por trata y demás y nadie la ayudó y se tuvo que ir del país se tuvo que volver a Brasil con sus hijos argentinos porque la estaba apretando el líder del culto de esta organización coercitiva porque ni culto era no estaba inscrito como culto tuvo que abandonar el país abandonar sus amigos los colegios todo y llevarse a sus hijos a Brasil terrible no es que no me asombra o sea si yo no tuviese el aguante de mi abogada y la contención de mi entorno te juro que yo ya estaría suicidada así de simple porque es muy cruel o sea te hacen pasar un proceso que es muy cruel para pasarlo solo o sea que sí o sí tenés que tener una asistencia psicológica porque te haces mierda o sea te haces mierda es horrible la verdad que es no se puede describir a una persona que no lo pasa o que no lo pasó y que tuvo la suerte de no pasarlo no se lo podés describir y no podés a una persona que sí le pasó decirle bueno ya está mira para adelante no flaco dejame hundirme mi mierda porque estoy en eso estoy en la mierda o sea lo que pasó fue de mierda y dejame hundirme en eso entonces te impulsan a decir bueno dale dale para adelante dale para adelante y no para como si fuera una maquinita la mujer maravilla viste y bueno nada o sea el programa nacional de rescate conmigo nunca se comunicó se comunicó a partir de que este año le escribí a presidencia de la nación mi abogada me preparó un escrito cortito para presentarle al presidente contándole que la ley de víctimas no se estaba cumpliendo de que no estábamos teniendo asistencias de ningún tipo y bueno y presidencia deriva esto al ministerio de justicia y derechos humanos y el ministerio de justicia y derechos humanos deriva al programa nacional de rescate para esto pasó un año más o menos si esto fue hace hace dos tres meses o sea esto fue hace dos tres meses ya estaban suicidada claro suicidada o asesinada porque también hay que aclarar que tampoco te protege nadie no si no te protege nadie así que bueno el programa me llamó me dijo que ellos se estuvieron trabajando en el caso que estaban trabajando con distintas víctimas pero que yo soy como un caso raro porque me perdí en un bache o sea ni siquiera sabían pero si la causa se inició gracias a vos ni siquiera sabían eso ni siquiera sabían que yo fui la denunciante viste y decís la puta madre y la ves a la ministra nacional de seguridad diciendo combatimos el crimen organizado no flaca si vos combatieras el crimen organizado yo no hubiese venido con 11 años o sea yo que denuncié el crimen es es cómico es triste es todo junto y es una mierda y te da mucha bronca el abandono y el olvido que sufres por parte del estado a la hora de denunciar estas cosas que después le sirven a ellos para la foto es horrible es inexplicable y bueno hace dos meses en abril que empezamos con el programa nacional que derivó el programa de provincia y que ninguno de los dos hicieron nada lo único que me ofrecieron ¿cuánta plata te están dando por lo menos para viajar ¿algo te dan? nada me quedé sin psicóloga hace un mes y medio a mí me explicaron porque después de hacer tanto quilombo por las víctimas del comité nacional de lucha contra la trata con el cual estoy haciendo un montón de cosas para ver si nos dan bola y estamos trabajando en varios proyectos que no puedo decir me dijeron que me explicaron en croquis porque yo recaliente diciéndole che pero ¿quién se encarga de esto? bueno me explicaron que a nivel nacional es todo un quilombo básicamente se los resumo es un quilombo que depende de cada provincia depende de cómo cada provincia lo organice depende de quién dependa pero en general cuando te tienen que asistir se encarga de desarrollo desarrollo social entonces vos decís por ejemplo viste a rescate pero rescate no era tenías que pedirlo de desarrollo claro pero se supone que estas entidades que tienen que hacer las derivaciones que para eso es ese problema por eso ahora que vos me decís esto lo voy a volver a hablar y le voy a decir escuchame lo voy a volver a hablar el caso tuyo porque la realidad que ya es un peloteo que vos decís che pará que ellos tienen que levantar el teléfono no es tan difícil y no solo de levantar el teléfono porque a mí no me sirve de nada que me llame fulanito menganito yo te digo Juli yo te digo cuánto te están dando porque a esta chica que le están dando ¿sabes cuánto le daban? le daban para el viático y no le cubría todo el viático mirá a mí plata nada de ningún lado nadie o sea trabajo nomás ahora me quedé sin laburo y al principio de ese año yo hice laburar hace un mes y medio que está ahí sin psicóloga porque ya le debía bastante plata en los días ¿por qué le me dijiste? por ahí si querés yo te puedo dar una mano publicando en las redes o algo para que te den una mano alguien que te busque un laburo o algo no no porque o sea encima me quiero dedicar a estudiar o sea yo no tengo ni el secundario terminado o sea empecé este año a terminar el secundario y a meterme en esa y mi novio me está manteniendo porque esto es lo que mucha gente no sabe que cuando vos sos niño no solo vulneran tus derechos que te parten al medio porque hay un montón de cosas que quedan incumplidas en el camino por ejemplo yo la otra vez explicaba cosas que por ahí te dan vergüenza pero cosas por ejemplo yo cuando estaba dentro de esta organización Core City donde tengo a toda mi familia el día de hoy las cuestiones sanitarias yo con 10, 11 años me tenía que encargar de mi propia salud entonces si tenía una muela que me dolía ya cuando yo llegaba a la facultad de ontología ya me la tenían que extraer entonces perdí varias piezas dentales y eso tuviera de por vida el dolor o sea porque las piezas dentales no se recuperan y eso en sanidad nada más con respecto a la educación me pasó lo mismo que a vos como yo decidía lo que quería hacer en mi vida bueno hubo un año que no quería ir al colegio no iba porque estaba dentro abocado a lo que hacía la organización entonces no era necesario que yo vaya al colegio perdí un año entonces después tuve que recuperar recuperé uno pero o sea realmente yo también terminé hice una parte en un privado y después cuando fui anunciante nuevamente perdí otra vez y me quedaron materia y tuve que terminarlo en un turno noche que esto no lo sabe nadie que terminé yendo con mis tres hijos y mi mujer a cursarlo esto no lo sabe nadie te lo juro es la primera vez que lo cuento y la verdad que qué sé yo mi mujer se emocionaba porque decía si a vos te verían ver lo que nosotros estamos haciendo cuando dicen que no sé que a vos te apoyan que a vos tenés un movimiento católico atrás o lo que sea y hermano estamos viviendo en colegio a terminar el secundario entonces realmente hay gente que no sabe lo que vivimos los sobrevivientes por eso me gusta escucharte y me gusta que lo cuentes porque la gente no sé tiene una fantasía a veces en la cabeza que es terrible la realidad supera todo y es muy triste mirá mi abogada es profesora de la UBA y da específicamente el delito de trata de personas una materia que es así delito de trata de personas con perspectiva de género que por eso es que yo me arrimé a ella porque la vi como bastante idónea en el tema y el otro día está tan indignada como yo en que nada se cumpla y el otro día tuvimos una reunión y termina llorando y me dice ¿sabes lo que más me indigna? es que en mis clases yo invito a la Protex invito a la gente del programa de rescate invito a las distintas entidades que trabajan con la trata y todos te pintan algo de color de rosa que supuestamente funciona y de que ellos trabajan y después yo tengo que venir a reunirme con vos y que me cuentes que lo único que te ofrecieron es un bolsón de mercadería o sea es el reino del revés es horrible es horrible en ese sentido olvido total pero en ese caso con la gente que he hablado a mí no me han mentido en ese aspecto me han chamullado un montón de veces pero por ejemplo en el acompañamiento que se da de DOVIC que es el acompañamiento de víctimas me han sido sinceros o sea no quiero decir para no comprometer a nadie pero realmente los recursos nadie sabe dónde van o sea no es culpa de los que están trabajando es que el Estado no le está dando los recursos que supuestamente deberían tener ese es el problema ¿entendés? no es que es culpa del Estado y es culpa de la gente que está laburando o sea yo en diciembre tuve a mi hermana con un brote psicótico por primera vez fue algo inédito nunca me había pasado mi hermana tuvo una distorsión total de la realidad donde creía que todo el mundo la quería matar estuve todo un fin de semana buscando un hospital psiquiátrico que la atienda la clínica no tenía cicatría de guardia el hospital público no me quería atender porque tenía obra social llamé a Dovic y Dovic los fines de semana no trabaja llamé a Dovic y nada llamé al secretario del fiscal pero no para que me vengan a buscar en un auto y me lleven en un auto no, para que te digan ¿por qué no me llamaste a mí? donde llevar a mi hermana y que me atiendan estuve un fin de semana con mi hermana hecha loca en donde le tuve que pegar un par de cachetazos para que vuelva a la realidad y nadie tenía una dirección terminé yendo al Regadavia cuando yo estaba en Bursaco y me terminé yendo a Capital a Regadavia a contarle toda la situación que había atravesado durante todo ese fin de semana y que necesitaba por favor que me atiendan ¿tu hermana es de Bursaco? ¿la creyeron? sí y después el lunes Dovig me dice me atiende Malena Nisman que es la organizadora de Dovig la coordinadora me llama con una psicóloga y me dice vos tenés que entender Julieta porque es una cordobés asquerosa vos tenés que entender Julieta que nosotros no somos un centro de guardia nosotros tenemos un horario y trabajamos según lo que nos dice la fiscalía tenemos un protocolo y yo le digo yo te reentiendo te reentiendo pero enténdeme vos a mí en donde vos me dijiste que cualquier cosa que yo necesite ¿ya te tenías contacto? ¿ya te habían dicho eso? ah bueno no porque es verdad Dovig te tiene la fiscalía tiene que pedir que intervenga Dovig si no ellos no pueden intervenir pero no o sea cuando tiene que intervenir tampoco interviene cuando le pedís que intervenga tampoco interviene se supone que tienen que acompañarse psicológicamente y asesorar jurídicamente brindar información a las víctimas y conmigo no lo hacen porque tengo un patrocinio particular y porque soy creyente pero con las otras víctimas que no tienen y que están a la par mía desde que empezó todo esto víctimas que ya salieron de Filadelfia y se presentaron como testigos tampoco tienen un patrocinio legal tampoco tienen una asistencia psicológica Dovig los llamó le dijo estás para declarar ¿cómo te sentís? si lloraban al teléfono les decían no estás para declarar si no lloraban al teléfono si estás para declarar ese es el trabajo que hace Dovig al menos en nuestra causa ese es el trabajo que hizo Dovig con nosotros a mí nunca me asistieron en la mierda si vos ya me habías dicho que yo te pregunté me dijiste que nunca nada nada ahora recién intervino por nuestro pedido a presidencia al programa de rescate que me dijeron que me perdieron en un bache hasta el día de hoy no tengo respuesta ¿no se habrán perdido ellos en un bache? hasta el día de hoy no tengo respuesta a nada se supone que tenían que venir a ser un socio ambiental en la casa de mis hermanos las chicas del programa de rescate y ¿sabés con qué fueron a hacer el informe? con un lápiz que no tenía punta o sea mi hermana tuvo que sacar mi sacapunta de la cartuchera de mi sobrino pará, pará vas a tener que asistirlo vos en vez de ellos a vos y darles el sacapunta y encima de que ni siquiera estaban enterados de nada y la hicieron declarar a mi hermana en su casa cuatro horas declarando a mi hermana a mí es lo que me da bronca que yo veo toda la guita que embargaron y vos decís loco agarrá parte de esa guita y decís mirá de forma inmediata yo agarro parte de esos recursos y los destino a las víctimas ¿para qué? para que coman para que se muevan para que se vistan o sea vos tenés que ya cubrir la necesidad de las víctimas no dejarlas abandonadas como hacen sí es totalmente cruel es muy cruel lo que hacen pero bueno vos tenés que decir ay funciona así funciona así no no tiene que funcionar así porque se supone que lo pintás para la sociedad para la época de elecciones o para lo que te convenga lo pintás de rosa y después es una tortura lo que vivimos pero bueno nada encima de eso de que o sea a mí me revienta de que no haya respuestas concretas para nada no es que hay un sí o un no no vamos a ver dejarnos que lo veamos estamos trabajando y eso es lo que me da mucha bronca porque ves el otro lado y las prisiones domiciliarias se contestan enseguida por sí o por no vos sabés que estuviste mal porque vos yo cuando te dije lo de esta Zayda que yo me crucé o mismo yo te puedo pasar el link y vos ahí le podés responder estaría bueno eso que lo hagas hasta ahí la tengo en Facebook o sea la tengo de amiga en Facebook no importa hay en Twitter donde yo le escribo porque yo le puedo decir viste que tenía razón acá tenés una víctima que no le están dando bola y la esclachamos públicamente ¿entendés? sí 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 yo después te iba a pasar el link ese que yo le puse estaba buscando material de Filadelfia de todo lo que yo escribí y vi otra vez esa respuesta y cada vez que la veo me caliento porque digo la puta madre me están jodiendo entonces estaría bueno yo te lo voy a mandar el link y después se lo voy a mostrar a la gente a ver si nos dan bola pero le voy a porque el tema es así mi metodología de trabajo es yo te hablo por privado una, dos, tres veces pero ya después cuando te toman el pelo que ves que no va realmente tenés que exponer públicamente vos Juli no te tenés que quedar en el molde loco porque vos realmente estás arriesgando tu vida pusiste los ovarios cuando nadie los puso realmente tenés un coraje y es admirable y te están dejando tirada o sea realmente vos no tenés que rogarle nada a nadie loco que te den lo que a vos te corresponde ya es que no pido ni más ni menos o sea como yo lo hablo con mi abogada yo no quiero que vengan a solucionarme y a darme de comer en la boca yo pido lo que la ley dice hay una ley de víctimas loco háganla cumplir porque no se está cumpliendo un carajo al menos en mí y te lo hablo particularmente una ley de víctimas pero además de desarrollo social a vos te tienen que decir Juli mirá te podemos ofrecer un trabajo de cuatro horas estás estudiando no sé escuchame hay tantos transfugas laburando en el estado yo siempre me da bronca esto nosotros no recibimos un peso nunca recibimos un peso y las veces que yo le he pedido che necesito hacer una folletería de prevención bueno tenemos que elevar un proyecto y cuando me he estado de hambre le he dicho no tienen un trabajo para mí para poder ayudar a las víctimas que yo pueda comer a fin de mes y Pablo no es difícil porque el estado está sobrecargado pero hermano vos estás cobrando y no sabes lo que haces y yo que sé lo que vos tendrías que hacer estás cobrando un montón de guita entonces como es la mano es como esta bronca porque realmente vos siendo un ciudadano un civil haces el trabajo que deberían hacer ellos y ellos cobran y a vos te dejan tirada o sea no cumplen con su laburo y te dejan tirada encima tal cual si es que si lo mismo le decía el otro día a mi abogada cuando teníamos la reunión le digo supuestamente a mí no me corresponde nada porque yo ya salí de Filadelfia y denuncié a Filadelfia después de haber salido le digo entonces como no tenía el brillete atado no me corresponde una asistencia tampoco me corresponde una asesoría porque tengo un patrocinio legal que me costó un carajo conseguirlo porque ellos no me lo brindaron le digo pero las otras víctimas que no tienen la mitad de lo que yo me conseguí por mí misma las tengo que estar conteniendo yo o sea hay gente que me llama llorando y las tengo que estar conteniendo yo hay gente que está mucho peor que yo y tienen mi Whatsapp abierto y me escriben y a mí me terminan haciendo mierda emocionalmente pero yo estoy ahí conteniéndolos y yo digo bueno por lo menos que me paguen un sueldo ¿viste? también lo mismo que deciste lo dije el otro día a mi abogada ya que Dovic no hace una mierda ya que el programa de nación no es un carajo que me paguen un sueldo a mí porque estoy conteniendo yo más de lo que hacen ellos la información que le debería llegar a las otras víctimas por parte de la fiscalía no les llega les llega por mí y hay una ley de víctimas que dice que las víctimas tienen que tener acceso a la información y a las decisiones bueno a mí me pasa eso pero con muchas causas y vos decís che loco si yo estoy trabajando con PROTE porque la realidad es eso o sea no es colaboración es trabajo es trabajo los capacito hago interacción con las víctimas asesoro a las víctimas contengo a las víctimas hago trabajo de difusión de los casos y de difusión científica y vos decís che loco acá estoy en un momento le dije a la gente del comité de lucha contra la trata le digo a mí me encanta lo que estoy haciendo me gustaría que desde el comité a ver si hay algún puesto como para que yo pueda seguir ayudando a las víctimas porque realmente el trabajo que estoy haciendo lo debería hacer un organismo del estado y lo estoy haciendo yo solo sin recursos no llego a fin de mes estoy endeudado quizás que me dijeron bueno lo vamos a pensar y después le digo che ya lo pensaron y quizás lo que pasa que no tenemos lugar porque el estado como que está medio y vos después ves anuncios que que ponen a cualquiera en cualquier lugar que hay un montón de punteros políticos y realmente te da bronca loco te da bronca porque no lo digo solo en mi caso lo digo en el caso de muchos otros chicos o chicas que se ponen al hombro causas que son causas comunes y que desde el estado se roban la plata y que esas personas hacen todo el trabajo gratis rompiéndose el lomo desgastándose hipotecando el futuro de sus hijos porque a vos te va a pasar lo mismo Julio vos no tenés 15 años me imagino que con tu chico con tu novio en cualquier momento vas a querer esta familia estás desamparada querés terminar los estudios pero sabés que tenés que comer a fin de mes la verdad que es muy injusto si si o sea vos imaginate que con esto un día estoy bien otro día estoy para el orto imaginate con un embarazo no gracias o sea mato al bebé primero después a mí pará pará no digas esto que te puedo decir eh yo sabía todo particular chicos todo lo hablo desde mi vivencia así que bueno nada este último tiempo recibimos la noticia de que quedan en libertad ya están en libertad 14 personas hubo un cambio rotundo total en donde no es definitivo no es que son inocentes sino que se terminó el periodo de prisión preventiva que según el tratado de costa rica son dos años pero que se puede puede haber excepciones y se puede prolongar un año más en el caso de que sean delitos muy graves o una cantidad de delitos también alta y acá está pasando ambas o sea hay varios delitos los delitos son graves y sin embargo están liberando a 14 personas que lo entiendo entiendo que es un paso más de la justicia y que así debe haber miles de causas o así debe ser el ideal pero también sé que para lo que le conviene el tratado de costa rica se cumple y para lo que le conviene no entonces en una causa tan grande en donde hay tantas pruebas en donde hay un montón de víctimas que todavía ni declararon y que estas personas estando en libertad pueden influenciar el testimonio de esas víctimas me parece desopilante la decisión del juez ahora nosotros no tenemos la culpa de que ellos en dos años no hayan podido resolver y hayan llegado a un juicio y sin embargo tenemos que comernos esta consecuencia de la inoperancia de ellos que dos años no le alcance para terminar un juicio pero bueno así como entiendo de que se terminaron los dos años de prisión preventiva entiendo que también que hay otro montón de causas en donde hay gente sin condena o sea tenemos cárceles superpobladas de que la mayoría está sin una condena firme porque tampoco tienen un juicio y sin embargo acá dos años y dos días y ya le dan la libertad se supone se supone que estas veintipico personas no me acuerdo ahora cuántas son específicamente pero son más de veinticinco personas que están detenidas e imputadas todas por igual en los mismos delitos todas están bajo la figura de que son coautores del delito o sea que tuvieron participación de igual manera en los delitos que se cometieron esto se venía sosteniendo se venían sosteniendo las personas imputadas estos delincuentes pedían prisiones domiciliarias y el juzgado y la fiscalía o sea la fiscalía se oponía y el juzgado lo negaba diciendo de que corrían riesgo las víctimas de que se podían fugar de que los delitos eran muy graves tenían un montón de excusas que no eran excusas de hechos reales para negarles la prisión domiciliaria y veían la cantidad de cosas que podían cometer y la influencia que tenían estas personas hacia otras para darles el beneficio de prisión domiciliaria y sin embargo ahora de unido para el otro no lo hay bueno o sea el riesgo que se corría cuando pedían prisión domiciliaria y no se las daban dentro de este periodo de prisión preventiva ahora ya no se corre una vez que se cumplió el periodo de prisión preventiva ya las víctimas no corremos riesgo ya no se pueden jugar ya no tienen tanta influencia hacia otra y ahora este juzgado considera o sea que estas 14 personas que nombran no tenían un rol preponderante adentro de la organización y no no da explicaciones del porqué o sea por qué consideran que ahora no hablan de un núcleo duro hablan de hablan de un núcleo duro que estaba que está compuesto por cuatro personas que son las dos líderes una ya fallecida y otras dos personas que eran sus manos derechas dentro de lo que era la religión o sea dentro de lo que era la pantalla religiosa la fiscalía los puso a ellos como núcleo duro armó como una pirámide jerárquica donde arriba estaba Eva abajo Adriana abajo Miguel Mora y abajo Griselda creo que era pero esa representación era en el ámbito religioso y esas personas solamente estaban dentro de lo que es el ámbito religioso después estaban todas las otras personas que tenían parte en lo que era el control de los trabajos en los traslados de personas que trasladaban a las personas como si fuesen objetos personas de las cuales dependíamos dependía si comíamos o no y sin embargo ahora la justicia y el juez Pinto considera que estas personas no tuvieron un rol preponderante dentro de la organización entonces que no hay riesgo de fuga que no hay riesgo de entorpecimiento que no hay riesgo de nada que no hay peligros y decide no cesar el periodo de prisión preventiva y si sostener a este núcleo duro que son estas cuatro personas después las otras personas que arrestan las fueron deteniendo en otras fechas que todavía no se cumplieron los dos años pero en cuanto se cumplan los dos años de sus detenciones calculo que va a pasar lo mismo por no pertenecer a un núcleo duro que bueno o sea el núcleo duro lo propuso la fiscalía a modo de representar jerárquicamente qué rol cumplía cada persona pero dentro de lo religioso o sea y ahora se ve que el fiscal no está entendiendo el nuevo fiscal no está entendiendo esa parte y el nuevo juez no está entendiendo esa parte al menos a mi punto de vista todavía quedan los domicilios del exterior para confirmar no los tienen identificados a los domicilios que tenían sucursal en Brasil y en Paraguay por ende el peligro de fuga existe se supone que en el 2019 que hicieron los primeros allanamientos quedaron clausuradas las panificadoras y no tenían por qué funcionar y se supone que las víctimas ya estaban seguras y bla 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 y cuando hacen el allanamiento del 2020 que encuentran la panificadora funcionando diciembre del 2020 la panificadora funcionando en noviembre del 2020 nosotros hicimos una denuncia de que una de las personas que tenía pedido de captura estaba publicando en Facebook mercadería que yo también vendía en la calle o sea y como yo veo esa publicación en un grupo de Facebook de ventas se la paso a mi abogada y mi abogada hace la denuncia hasta en eso me tengo que poner a investigar yo al fin y al cabo las víctimas nos terminamos terminando capacitando un poco en psicología leyes hacemos tareas de investigación y todo esto es porque hay un estado ausente que no está cumpliendo con su rol claramente totalmente así que bueno nada en el allanamiento del 2020 de diciembre del 2020 encontraron la panificadora funcionando y en varios domicilios que allanaron en esta ocasión fueron 22 domicilios creo que allanaron y en varios domicilios encontraron sobres que en el dorso decían diezmos diezmo del mes de distintos meses o sea que siguen operando o sea que siguen operando o sea hoy te pasé el link del canal de YouTube donde suben sus coros sus alabanzas que lo abrieron a partir también del 2020 creo que agosto del 2020 ya con una causa penal iniciada o sea promocionando en YouTube el templo Filadelfia entonces vos decís parece que es todo al pedo ¿viste? porque parece a nadie importarle más que a uno y bueno nada ahora con la decisión del juez de que queden libres estas 14 personas con la promesa de no acercarse a las víctimas con la promesa de no no vivir en los domicilios que figuraban y que tengan referencia a Filadelfia con la promesa de no fugarse del país ah la verdad que te digo la verdad es yo le dije cuando la primera vez que fui a a denunciar tenía 11 años 12 o 3 no sé cuánto y cuando me tomaron la denuncia decía es Olmeo y Porcel y vos me contás cómo te sucedió a vos y 20 años después sigue siendo Olmeo y Porcel en una película que vos decís no sabés si reírte llorar la verdad que y así todo avanzado porque hemos avanzado mucho porque realmente si vos hacías uno o dos años antes de la denuncia ya te digo para mí iba a quedar en la nada te la iban a archivar y iba a quedar en la nada sí sí tal cual pero pero sí es impresionante cómo las cosas no funcionan o sea cómo las cosas no funcionan yo creo que lo que hoy nos ayuda es el acceso a las redes sociales o sea es lo que nos ayuda porque si no estaríamos en la misma total nadie se entera así que bueno nada con mi abogada hicimos lo que teníamos al alcance que era apelar esta decisión del juez y que la cámara resuelva pero la cámara todavía no terminó de resolver los procesamientos de febrero ¿sabés qué? nosotros en la causa de DOL todo se apeló y hace dos años y no tuvimos la suerte que tuviste vos que nos tocó un juez bien que siguió con el tema de trata en el caso de DOL todos la tiraron para atrás que dice que no vio trata cuando todo el mundo sabe que hay trata ahí y tiró la causa dos años él muere porque si la causa procedía por trata en el fuero federal hubiéramos avanzado un montón y el tipo no hizo ninguna tarea de investigación nada o sea viste que en tu caso decís bueno fueron investigados en este caso no secuestraron equipos informáticos no hizo un tarim y el tipo ya con las pericias además estaba probado que había trata de personas pero el tipo dijo no mirá para mí no hay trata entonces mandó toda la justicia ordinaria y también se está apelando a la decisión pero en esto las víctimas van perdiendo años los delincuentes siguen libres porque la realidad sigue libre entonces yo creo lo que te dije por privado o sea tenés que seguir tranquila que vos hiciste todo lo que había para hacer y yo no tengo duda que esa apelación muy posiblemente les salga favorable a ustedes porque la realidad que no deberían haber dejado a nadie suelto pero te pueden salir con lo que también te dije por privado que la ley de trata establece que hay una cúpula que es la que es la que esclaviza y los demás se consideran en cierta manera víctima entonces es entendible la ley pero bueno el juez tiene que evaluar bien quién es víctima y quién es victimario y en este caso por lo que vos me estás contando esa cúpula que dejaron libre eran victimarios mirá en esto de víctima y victimario es como muy delgada la línea que hay demasiado delgada y y en este caso de vuelta volviendo a la a la sí justicia y a la no venganza cuando hubo tantas detenciones yo lo primero que le dije a mi abogada es hay personas que están detenidas y yo no sé por qué personas que la he visto la verdad era la par mía que he visto que las maltrataban como las maltrataban a todos y en esta apelación yo le dije me parece que es la hora de no acusar nosotros a estas personas porque a mí nunca me hicieron nada ni a mi familia y si se las haya hecho o si le hicieron algo a alguien ese alguien se encargue pero yo como creyente y acusadora particular no quiero acusar a estas personas porque me parece que fueron víctimas y tal vez las convirtieron en victimarios pero a mí no me llegaron a hacer nada en ese sentido como que yo reconozco muy bien quién sí y quién no o sea por más que no sea fiscal y por más que tal vez la ley contempla otras cosas que yo ignoro pero pero no es que yo metía todo de la misma bolsa y quiero que todos estén condenados y todo no o sea así que agarré y dije no apelemos por todos y apelemos por este grupo que yo considero que sí tenía total totalmente las riendas a la par de estas otras personas y de que si estas otras personas no estaban este grupito tomaba el lugar de las líderes que las líderes viajaban a otro lado este grupito tomaban el control y hacían de las suyas también este grupito que sabía muy bien lo que hacía y que en sí rondan la familia o sea son todos del mismo apellido no es que es un apellido diferente porque quedaba todo en familia quedaba todo en familia y se beneficiaba toda la familia y no se conocen mucho sus rostros estaría bueno buscar algunas fotos y publicarlas como para que no queden tan impunes también sí tal cual aparte que bueno viste o sea no sé para mí es como que me hace mucho ruido que para negar las prisiones domiciliarias ay sí era todo grave todo grave y ahora de golpe por raso no lo es en el mismo fallo del juez el juez se contradice y dice que no es grave que no hay un rol preponderante de estas personas nombradas pero después termina diciendo de que hay pruebas sólidas de que son personas que tuvieron coautoría en el delito o sea que tuvieron igual parte en el delito en comer el delito entonces en qué quedamos cuando vos decís o somos buenos o somos malos qué pasó así que que es poco entendible el criterio del juez ahora para sacar este fallo yo te digo la verdad no lo entendí no lo entendí me quedé totalmente indignada capaz que si me decían lo suelto porque se venció el periodo te lo entiendo o porque se venció el periodo de prisión preventiva bueno te lo entiendo y no te lo discuto y listo ya está te lo acepto pero ahora decir que no hay pruebas para creer que estas personas tuvieron coautoría y después decir que si hay pruebas sólidas para decir que estas personas si tuvieron coautoría o sea ponete de acuerdo y después da la resolución fue tan contradictoria que por eso como que no no lo acepto o sea no me conforma porque es contradictoria porque contradice estos dos años de investigación los contradice en un fallo entonces que estuvieron haciendo si estas personas no tuvieron coautoría y no son peligrosas que hicieron durante dos años reteniéndolas no sé cuando decís que tengo que pensar así que bueno ahora a esperar los tiempos de la justicia con esta apelación que hicimos que encima también yo no quiero pensar que hay algo turbio pero viste cuando decís tengo que estar alerta dejámelo para mí yo sí creo que hay algo turbio pero bueno yo me entero yo me entero de las liberaciones por una conocida no me entero por mi abogada tenemos a una persona detenida en común conocida y me dice che viste que es fulanita de tal norma la liberan hasta el juicio me dice hasta el día del juicio ya puede salir y estar libre me dice ah mirá no sabía nada al día siguiente cuando le voy a hablar con mi abogada mi abogada me salta con la resolución del juez con que ya tenía le notificaron esta resolución entonces bueno tratando de entender toda la información bueno hablando con ella que se yo yo le digo che mirá yo me enteré un día antes de lo que vos me notificaste y vos me avisaste yo me enteré un día antes que está pasando y me dice Juli te mando una captura y me mando la foto de que la notificación ahora como está todo virtual y el expediente lo suben lo tienen virtual y me muestra que la notificación le llegó el mismo día que ella me la mandó o sea por parte del juzgado la notificación le llegó el mismo día que fue el 20 el 23 de junio y la resolución fue con fecha del 17 de julio se enteró primero la defensa y después nosotros cuando tiene que ser al revés primero se entera la querella la fiscalía y después la defensa pero esto olvidate vos querés que arreglen todo prolijo mirá creo que acá lo importante es como te dije ya lo más importante se hizo ahora hay que batallar para que te den lo que te corresponde y contar con nosotros yo creo que hay que hacer más ruido público con lo tuyo viste creo que ha sido bastante tendrías que ser más ruidoso en los medios para mí mismo cuando te piden hacer notas viste como las notas de clarín y demás vos ahí tendrías que exponer la situación que estás viviendo porque más allá de que la causa está en curso y eso le interesa también estaría bueno que la sociedad se entere de lo que estás viviendo como sobreviviente que no está bueno yo de acá de este lugar viste trato de difundirla pero bueno te quería agradecer Juli ya se nos fue un buen rato te súper agradezco sabés que realmente te admiro un montón porque más allá de que uno puede decir che te va a pasar esto tenés que hacer esto cuando una persona toma la decisión de tomar ese camino sabiendo cómo viene la mano es doblemente más valiente porque realmente cuando vos sabés que te vas a enfrentar contra todo esto que estás viendo lo haces conscientemente viste yo en mi caso me metí porque no sabía y no tuve la posibilidad de más o menos saber con qué me iba a enfrentar pero ya más o menos sabiendo con lo que te vas a enfrentar es como que es para mí más valedero todavía sí, sí, sí total qué sé yo o sea nada todos dicen lo mismo te admiro la valentía todo y la verdad que yo no busco que me admire yo lo único que quiero es justicia y que esto que haya más información que creo que lo que haces es un laburo increíble o sea creo que informar a las personas de la manera que la haces es increíble y desde una manera desde la realidad y no desde el ideal de lo que supuestamente dice la ley o sea hay algo que es lo que está estipulado lo que está escrito en la ley de trata o en la ley de víctimas y sin embargo sabemos que hay una realidad que eso no funciona y que es totalmente distinto y que hay un montón de cosas que funcionan adentro de estas organizaciones que no están escritas en ningún lado y que está mal que no estén escritas y que no estén consideradas un delito porque eso es lo que les da la libertad de seguir haciéndola y como vivo diciendo se escudan ante la libertad del culto en esos cultos donde perdemos la libertad nosotros así que me parece que tendrían que laburar desde ese lado desde que primero nos garantizan en el chat te están mandando abrazos yo no sé que por ahí no lo estás viendo pero te mandan abrazos saludos te apoyan bueno gracias gracias por el apoyo y bueno gracias por por la invitación y y vamos a ver en qué termina todo esto ojalá que termine bien va a terminar bien el tema es ahora que tenemos que no el tema es que ahora vos es lo que te digo o sea es importante que tengas un apoyo real de toda esta mierda que dicen que hacen y no lo están haciendo viste yo creo que con eso hay que ponerse más más duro porque los recursos están o sea que nos digan quién se los queda por lo menos viste así vamos a comer un asado una vez por mes porque la realidad que los recursos están dicen que no están pero alguien se queda con la plata tal cual aparte de que imagínate que no no pueden ser cosas que no se hagan esperar meses porque la vez pasada yo tenía psicóloga hasta hace un mes y medio que decidí no tenerlo hace dos semanas no hace tres semanas atrás le escribo a las chicas del programa de rescate y le digo che mirá estoy sin psicóloga y estoy teniendo estoy pasando por una psicóloga si no tenés psicóloga yo tengo alguien que yo puedo hablar y que no te cobre bueno pasame al contacto listo porque inclusive ella se ofreció y yo no lo quise hacer público porque realmente son tantas las víctimas que necesitan que no tengo un recurso porque esta persona también cobra es una buena psicóloga cobra pero a mí me dijo mirá Pablo en casos que vos veas que realmente lo necesitan en realidad todos lo necesitan pero claro que se yo vos estás cargando no solo con el tema de ser sobreviviente sino que estás impulsando una una causa entonces es doble a veces el daño viste si obvio es que encima uno a veces dice bueno mi abogada también muchas veces se propone en decir bueno si vos no querés pasar información y te sentís como que no querés hablar con otras víctimas con el tema de la causa pasale mi número de teléfono y yo les hablo les informo y yo termino diciendo no es ni el laburo de ella ni el mío cumplís algo un rol que está bacán que cobra por esto y no lo está haciendo entonces me gustaría que eso se cumple más allá de la predisposición que tal vez tenga tu conocida o mi psicóloga que me haya dicho bueno pagame cuando puedas pero no puedo te estás endeudando o sea sabés que tarde temprano por eso yo ahora después te voy a hablar con ella con Cristina y mañana hablo con ella no va a tener problema es una mina que conoce la problemática que es doblemente mucho mejor listo dale así que dale por hecho listo gracias gracias a todos y gracias a vos por la invitación y bueno nada nos estaremos hablando gracias te mando un besote y mañana sigamos hablando dale igualmente chao nos vemos bueno gente gracias a todos los que estuvieron ahí les agradezco mucho el apoyo como verán lo que sufren las víctimas es terrible así que bueno está bueno que ustedes estén ahí para apoyarnos lo que hacemos porque lo hacemos con mucho corazón pero es muy difícil solos así que bueno mañana nos estamos viendo recuerden que los que quieran participar de la charla para ciberactivistas me tienen que mandar todo por email a onglibrementes arroba gmail punto com así así los agrego para la charla la idea de la charla es plantear una medida una serie de medidas que podríamos llevar adelante desde el activismo y ver como cada uno puede colaborar y sumarse y también si hay gente de otros países es impulsar legislación y demás en esos países así que bueno mañana los espero en la charla va a ser a las 5 y media de Argentina 3 y media de México y 10 y media de la noche de España así que bueno los espero mañana así que bueno les mando un abrazo grande y gracias nuevamente por haber estado hoy dejen su like suscríbanse y compartan el video y y y y y y y y